No le digas a esta mujer empezar otra porque automáticamente ya esta la desprecia y automáticamente ya se vuelve esto un caos. Mira, tú no sabes la sonrisa que me acaba de salir cuando he empezado muy las partidas. Ay, qué miedo. Hola, Reddy, ¿cómo se llama el mono? Toma café. Qué mono. Ah, porque qué tontísimo eres. Ay, voy a abrir directo. Qué tontísimo eres. ¿Le puedo meter un van de cinco minutos? ¿Qué ha pasado? Tenemos un milloncito y pico. ¿Qué estábamos haciendo? Ay, qué maravilla. Los ponemos aquí trabajando. Ay, Dios mío, santísimo. Sí, señor. Me encanta porque ha dicho y he preguntado por qué alguien querría banear, Reddy. ¿En serio? Sí, no sé. Eso no se pregunta, eso se hace directamente. Esta toma, vale. Me he dado cuenta cómo se me ocurre preguntar semejante. Hola, Reddy, ¿te has maneado? Qué desastre, ya no puedes hablar por el chat. Ay, yo le he enredido. Le he maneado nueve años. Ay, Dios mío. Oh, qué ganito has tenido en War, coño. Vamos a ver, chicos, tengo una adivinanza para vosotros. Oye, acompaño a Demetrio. Me falta un colapso. Hay que llevarle una fresquita. Dios, tengo que darle cosas al Emo. ¿Qué me va a ir a hoy? Al E, a Kroos. ¿Piega el cumpleaños de quién? Demetrio. De Demetrio, hostia. Ay, estaba haciendo esto por su estilo aire. Oh, tengo al máximo, qué bien. Ah, es el de Demetrio, chicos. Vale, vamos a ver. ¿Yo qué he estado haciendo? No lo sé. Ah, quiere mirar una cosita. Quiero mirar una cosita. Una cosita, yo quiero mirar. Una cosita muy chiquitita. Es una cosa de perfección, eh. La partida le queda poco. Una cosita, quiero mirar. Yo ya podríamos terminar entre hoy y mañana. Pasa. Vosotros seguramente, yo no lo sé. Depende, porque... Claro, no sé si nos falta alguna receta. Y eso puede ser el problema. Las recetas te pueden ser más puñetadas. Porque, claro... ¿Qué quieres, acabar ya la sexta? No, yo no quiero. Pero digo que... Que se podría. Yo por mí podría ser una partida de té. Ay, tenemos que tener nuestro otro niño. Pero hay que conseguir la perfección. Sí, sí, pero creo que te estoy diciendo que la perfección. Es que el problema aquí son las recetas de cocina. Tenemos que ver cuáles nos faltan. Eso es lo más importante ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Has recogido...? Las recetas de cocina, sí, sí. Tenemos que mirar por ahí, sí que... Eso era la amistad con la gente, ¿no? Terminar de su erra. Sí. Vale. Hay que hacer las piñas. La caja prismática de aquí. Faltan los... Si hay millones de huevos que voy a dar. ¡MILLONES! Faltan los... Un empacado largo. Queda el globo. Y también tenemos que mirar a los... Los mapaches. Yo entiendo... Oye, están. Sí, oí, los mapachitos. Yo... ¿Qué necesitan las mapachines? Si te dices para mí lo que iba a decir. En este breve periodo. Lo que estaba pensando. Sí, me lo creo. Me lo imaginaba. ¿Qué era lo que iba a decir? Necesitan cuatro corales y tres pez fantasma. Voy a ir por ellos. Vamos. Vale. A ver. Acabo de placar al caballo de alfa. Me lo he puesto en la cara. Y los peces fantasmas se habrán suficientes. ¿Dónde están? No los veo. ¿Los metí aquí? No. Tienen que estar aquí. ¿Dónde está el pez fantasma? Es un retrato de Marnia. Una aberración. Es mío, de gracia. Creo que a Demetrio le gustaban las pilas o los diamantes. Pinca, el niño de la isla, ¿qué le gustaba? Las plomas de pato. Oh, bien. Un estofado de judía. Y fresa, maldita sea. Bueno, los diamantes le gustan. ¿Por qué sirve de agua? Yo le voy a dar agua. No, el pez fantasma lo habéis usado para... ¿Por qué quiero un pez fantasma? Por una misión, nena. Por una misión. Más te da, dámelo. Yo no tengo un pez fantasma. Si tuviera... Estaría ahí. Pues no lo veo. Así que voy a ir a pescar. ¿Por qué quiero un pez fantasma? ¿Qué más te da? Dámelo. Queremos besar. Me lo he preguntado 40 veces. Dame mi pez fantasma. Lo he dicho ya 20 veces. La misión del mapache. Quiero mi pez fantasma. Dámelo. Me ha hecho mucho gracia. Dámelo. ¿Quién le gustaba la pata de conejo? Que me he hecho... Lo siento. Me ha parecido muy gracioso. Se ha puesto muy cansina. ¿Para qué lo necesites? ¿Para qué quieres un pez fantasma? ¿Para qué? ¿Un niño mierda o los caracoles? Me ha parecido muy bien. Dámelo. Dame mi pez fantasma. Estoy imaginado. No, dámelo. Es que estoy imaginado con las manitas así. Dámelo. ¿Dónde está? Dámelo. Me vengo sin la caña de pescar, porque soy así de genio. ¿Qué más? ¿Cómo odio la mina y su puñetero de millones de inventarios? ¿Qué asco? ¿Cómo estás haciendo? Es en la mina. ¿Cómo que en la mina? En la mina. En la mina. En la mina. ¿No se pesca allí? ¿Qué pez bucas? ¿Pesamos un pez fantasma? ¿En la mina? Una mina. Vamos a buscar al Ken. Vamos a saber dónde está. Mira el niño mierda. ¿En la mina? ¿En qué piso? ¿Se puede saber? Piso 20. De nada. Por eso no lo tenemos. Porque no era el que yo pesqué. Uno. Tres. Pará, 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 pará. Tres. Tres. ¿Dónde está el pez? Uno. Dos. Tres. Mi perrito pescando. Dos. 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 Mil perrito. Dame un segundito, por favor. Se queda andando solo el personaje. Corra, corre ahí. Corra hasta el infinito. Es que voy a bajar un poquito el brillo del monitor. De verdad me está matando. Bueno, ya está. ¿Qué hace? Cuántas trufas. Mira que me lo acaricio. Qué bonitos. Quiero go fast. Estaba ahí, ¿eh? Cuanto más grita, más velocidad. Todo el mundo lo sabe. Tenía que haberme traído mi cebo. Tenía que haberme traído mi cebo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué lo desmonta todo? Bueno, la remontamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gelatina de cueva. Ay, con su guarda lo es muy importante. Gelatina. Es paz de ahumador. Suerte más uno. ¡Guau! No lo use, no lo use. Mira, esto es más allá. No, joder. Es mentira, Listo. Es que eso hace falta para el ahumador. Yo creo que yo no lo he construido, el ahumador. Sí, me lo he construido. Muy bien. Pues guardadito está. ¿Está enterado usted? Guardadito está. Yo tampoco he hecho ningún ahumador. Y no se lo ha puesto aún. Vaya ahora mismo a hablar con Willy. Tiene un teleport a la playa. Está cerrado. Ahora mismo, Edith. ¡Pez piedra! Estoy picando peces que jamás. ¡Jamás! Otro pez piedra. Ya te repites, amigo. Ya te repites. Quiero pez fantasma. No me troles. ¿Pero qué es? Pez Mortings. ¿Alguien le ha dado su regalo a Demetrius? O te vamos a pasar de él. Hemos pasado, Demetrius. Si lo tengo al máximo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no lo tengo al máximo. Demetrius, al máximo. Yo no. Voy a llevarle una sandía o... Una cadena. ¿Cadena? De oro. Un balón de baloncesto. Un balón de 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 bal No me encuentro. A ver... El niño se da a dormir, o que? No se te grita. Mira lo que está. ¿Es el teléfono de montaña? No te parece. I guess I got everything. I got everything, everything that I want to do. Call my horse. My horse is amazing. My horse is pure evil. Eso no bueno. Yes. ¿Esto para qué quiere un pepantama? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no quiere el payaso. ¿Por qué se va a volar? ¡Ah! 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 ¿Es un terrario? ¡Ah! ¡Ah! ¡Podemos tener mucho! ¡Podemos tener mucho! ¡Fantastic! ¡Eso es fantástico! ¡Eso era fantástico! ¿Tú crypto delаете? No es simétrico No, no Voy a ir a No, 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 no No, no Fantastic, fantastic I like it Perfecto A dormir chicos A dormir A dormir ahora mismo Por fin Por fin Tenemos el teleport A la montaña Sí Vamos a que hay que hacer más hijos Eso, eso, venga, venga Que Zelda está muy solita Quiero mucho maniquí Sí, es cierto Decorar la casita Ya lo descubrimos Hostia, el niño está despierto Primera vez que lo veo Truchemos Increíble Y parece bonita Que parece la nuestra también ¡Hepa arriba! Lánzala, lánzala Por fin conozco a mi niña ¡Hepa arriba! ¡Hepa arriba! ¡Hepa arriba! ¡Hepa! Perdón Hola Pues hay Es tu bulbire ¡Hepa detrás! ¡Hepa‼ Entonces sí Hepa El caballito Estade No No Esperamos Ya a ver tiene esta energía infinita wow fantástico ¿qué haría yo sin eso? pescar voy a ir a la mina a reventar todo lo que me encuentre por delante con bombas o sea que energía cero bombarda máxima hay que recoger la fruta ¿qué estoy haciendo? ¿a que me da como? ¿alguien le hacía falta un... uy aquí se ha comido alguien una una frutita sí, no sé esto tampoco lo entiendo ha sido el putero quitando los caminos ¿quién habrá sido? ¿ha sido tú o no ha sido los junimos en todo? no la persona, ¿quién ha sido? no, pues mejor porque yo pensaba que tendría que cambiar de sitio los junimos ¿qué ha sido tú o no ha sido los junimos en todo? ¿ha sido tú seguro, blay? ¿no? ¿ha sido los junimos? ¿no ha sido los junimos? ¿no ha sido los junimos? ¿no ha sido los junimos en todo? 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 Imagínate hacer lo mismo, pero interplanetario Coger este planeta, sacar los recursos de este planeta para crear estas cosas, llevarlas a otro, para que disparen Para que disparen sujeto al sol, para que se quede rotando en el sol y coja energía Que esa energía la reclames en otro planeta para poder crear una fábrica de otra cosa Si, ya lo jugaremos, lo que pasa es que no son multijugadores es un problema ¿Cómo reaccionaría Pina en juegos de esas características? ¿Cuna en boli? Puro vicio Dios, me gusta optimizar a mi Puro vicio Uno, dos, tres, tres por ocho, veinticuatro Es verdad, ellos tienen una liquinanza ¿Qué tiene el rey en la panza? ¿Qué tiene? Tengo que recoger también los de la isla Vamos a ver ¿Dónde está el querido? No, no tengo contacto Voy a cambiar de piso porque aquí me van a matar Ya me han quitado las rey para curarme Adivinad que fue prometida Van dos padres y dos hijos a pescar Cada uno pesca un pez Al llegar a casa hay tres peces ¿Qué ha pasado? Van dos padres y dos hijos a pescar Ah, ya lo sé, muy fácil ¿Ya te lo sabías? No, pero es obvio A ver, ¿qué pasa? Lo digo Lo que queráis, sí Es que es un abuelo con su hijo Muy bien Sí, yo también lo saqué por eso dije Mira que simpático el role puzzle Lo voy a contar Sí Es que hay muchos de esos Sí, era sencillo Que cuando ya resuelves muchos ya te los conoces todos Sí, porque ese en concreto sí que no lo había oído Pero sí he oído mucho de padre, hijo y abuelo Sí, ¿no? Y va la hermana de no sé qué con el hermano y tal Y claro Y si habrá porque una es madre o solo cosas Claro A la hora de siempre de familia ya te hueles que la cosa va por el rollo familia Sí Y me hizo gracia porque el que lo estaba resolviendo a alguien se lo habían preguntado He estado todo el rato Eh, a ver Son dos gemelos y entonces los gemelos tienen Jejeje Se lo estaba rayando muchísimo, me hizo mucha gracia No, 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 no No, no, no No no, no No, no, no No te puedo No te puedo No te puedo Que pena que aquí no te vendan las armas Que ya conseguiste La maza que me había dado Lay Quería Probar una cosa con ella Pero creo que como ya la encanté Ya no se puede Necesito madera Ah, ya se gusta, se gusta madera No tengo madera Voy a dar una talación Dale un poquito Me gusta mi nuevo caballo Ah, vale Está hermosa Sí, perfecto Está mejor que como la tinta A ver, ¿tenemos misión? No tenemos misión Pues me voy a dar la talación La talación El talamiento Yo talé Tú talaste El taló A ver, mapache ¿Quieres otra cosa ya? Están contentos Bueno, que están contentos Pues luego querré otra cosa Nos conocemos ya, mapache Nos conocemos ya Todavía mucha comida ya Nos conocemos Uf, qué mierda Es interesante al mismo tiempo Porque los bichos A veces los que vinieron Era uf Sí, pero bueno Podrías ponerlo en pacífico Mucha vez ya A ver, realmente Parte de lo interesante Es jugarlo con bichos Porque es lo que te mantiene Creando pues una gran parte De lo que es factorio Es las armas Y tienes que estar Constantemente pendiente De ahora munición a esto Ahora estas armas Ahora las armas láseras No sé qué Dale energía Ahora se me va la energía Me matan Entonces Le da vidilla Pero sí que es cierto Que si quieres aprender a jugar Es mejor ponerlo en pacífico Porque si no Horro Sí Qué complicado Tío, por un lado está bien Pero por otro lado Es muy estresante Es muy agobiante Están todo el rato Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Es como Ufff Sí, eso Déjame vivir Los mechas Claro, los mechas Son O sea, si no hay bichos ¿Para qué quieren los mechas? ¿Sabes? Es como O sea, sí Pero tienes que ir a matar A las bases de los bichos A matarlos Para conseguir los materiales Pero Coño Lo chulo es Defenderte Con tu equipo Tus drones de combate Bombas Usar Todo Todo el arsenal Tiene muchas cosas de combate O sea, si no activas el combate Pues no No usas nada Eso Te pierdes la mitad del juego Es demasiado Tresante Entonces Acabar Cuando ya sabes jugar Sabes Debo organizarte Y planificarlo Y ahí está guay Porque vas haciendo Aparte Mucha Gran parte De tus recursos Y tienes que ir a hacer balas ¿Sabes? Y quieras que no Pues eso te obliga A ir a por más recursos Entonces Juegas totalmente distinto Si juegas con bichos Ojalá Se pudiera Comate Factorio Ojalá Se pudiera Juegas con mano Juegas con mano El inventario Sería horroroso No sé Claro Adiós ¿Qué ha pasado? Tienes que Organizar eso también Ah y te las tenías ahí Y las crafteaste Y ahora te sobran Exacto Que pelotuda es Y gasté madera Blade Ay Dios mío ¿Necesitas quesera? Verdad que no Tengo un par de sobra Siempre Seguro que no quieres Más que cera No 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 Tienes que recoger Algo un día Sí un día No Este está bien Así lo es Le saco Pet Pet Tres días Sí No Un día Sí Dos días No Sería mejor Y por eso Te quedaste Si lo meto en el desconstructor Me debe mover a la madera Supongo Uff Esto no está alineado Pero bueno Yo lo voy a recoger Si no está alineado No lo recoja No Hay que recogerlo Y ya se alineará Se alineará solo ¿Por qué? Con el poder del amor Con el poder del amor Es el poder del amor No hizo mal No bajaba Mira Mira que hermosa Que sí, que sí Está fantástico Está fantástico ¿Queron la quesita? Está fantástica El bombastic Estaría guay Un logro de conseguir Cien millones O mil millones La comida que te da Buffo de suerte ¿La podemos ir crafteando ya? Es la anguila picante ¿La anguila picante da suerte? Vale Sí, siempre te la estaba Comiendo todo Vale, vale, vale Ok Es que pensé que había otra Que daba más Sí, hay muchas Que daban más El caramelo mágico Pero el caramelo mágico No nos da crafte Te entiendo Yo comprendo Lo que tú estás diciendo Me va a tocar Vuelva la planta No, no O sea, cuando he bajado El brillo de mi monitor No se ha bajado El brillo en el director ¿Verdad? Los hijos ¿Cómo van con eso? Mira Mira a la nena Está aquí arriba Me voy a dormir Ya verás Vente que hay que hacer otro Nene Está aquí dormidita Mira Mañana por la mañana Te la presento Que ahora está dormidita Pero Tiene que ir viniendo Otro ya Venga Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué me gusta En el suelo? Es verdad Sí ¿Dónde es la otra? El nene no Se O sea No ocurre El milagro de la vida Hasta que Ella no se queda Dormida en el suelo Mira qué dinerito Más bueno Qué buen dinerito Más bueno La miel Como carrera Increíble La miel ¿Sabes? La miel así Lo he abierto Y digo Fue macho Le he tanto dinero Mermelada de fruta milenar Let's go Ay, que ir Buenos días, señorita Mira la nena Qué bonita está Arriba Hola 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 Tengo Los espíritus están descontentos Ahí donde salen los nenes Abajo del todo Aquí está Esta es nuestra nena Gair, la hija de Blade ¿Quiere visitarla? Esa no da igual Esa no da igual Dice Más bruta ella Impodible Así Así lo tenemos con nuestro hijo Estás pendiente de la vieja También es cierto No tenemos astilladora, ¿verdad? No tenemos astillador Voy a comprarlo y un astillador ¿Está la robin trabajando? ¿Cómo va nuestro hijo? Las esquirlas prismáticas ¿Dónde es más posible que caigan? No sé ¿En la montaña? ¿En la caberna calavera? Caberna calavera, ¿verdad? Yo creo que es la caberna calavera o en el volcán Caberna calavera mejorada por aquí Caberna calavera mejorada por aquí Caberna calavera, ¿sí? Voy a intentarlo ya Ah, voy a llevar unas escalerinas Podemos abrir un momento las misiones ¿Ves qué misiones tienes? Enseñamela ¿Ahora? ¿En serio? Es para luego ir preparándonos Vale, tienes licor exótico Que no sé qué te piden, por cierto Coco Luego tienes pesca un bacalo igual que yo Vara de poder igual que yo Yo busca langosta igual que yo Investigación acuática Ah, ¿tienen más? Vale, regala ahorita el tacón gigante El tacón gigante no se puede hacer Vale, perfecto Pues luego lo hacemos y preparamos todo Y vamos haciendo las misiones juntos como la otra vez Que te gustó Venga Luego me dices cuáles tienes tú también así de nuevo Para yo preparar tu material también O bueno, cuando nos vayamos a hacer Lo preparamos tú Eh, sí Bueno, poco a poco se podrían ir guardando las cosas En un cofre Y ahora esto es de golpe No puedo poner la réforma porque hay un cofre Ay, nena, me he ido ya, no puedo Teleportate a casa y luego te teleportas a la montaña Si es que lo tienes fácil Sí A ver, desde cuando lo he dicho no te lo he estado diciendo a ti Estaba hablando Ya, ya, pero es que te he visto y me ha dado dolor No, 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 no A veces veo unos ruidos más sospechosos en mi casa Mmm, tienes Michis, es normal Como si fuera caballo por ahí correr Como una cosa tan pequeña puede sonar tan fuerte El ataque de los Michis Que se ve windo Sанию Mecita No Tres Estaba Estaba Tres El Chor Estaba 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 ahí los deslemos chiquitito se veía todo tan chiquitito que apenas podía ver nada pero era la única manera de avanzar así que a chinos los ojos no pasa nada en robin, bueno supongo si tengo un millón de dinero podemos comprar no necesitamos nada pero ahí no tiene el teleport todavía ¿no? tiene que pillar el teleport va a tener la vara de croc va a tener la vara de croc ¿qué vara? eso es que no la tengo el tío la vara no mira las cosas que venden no voy a comprar mucha madera comprar más poquitos más cientos no entiendo van a sufrir dinero para que cuando tenga la siguiente cosecha la siguiente cosecha creo que gano como un millón poquito o 800.000 o menos más esto más las mermeladas de él que son 200.000 yo creo que por la siguiente cosecha ya se puede comprar telco si no no gastamos dinero 460 por 2000 son 802 oh, vale hace de retorno hace de retorno si, yo creo que con su mermelada ¡Ahí está! Da de sobra Huevo de dinosaurio Dino huevo Dinoer Egosaurio A ver, yo voy a mirar que recetas me faltan Pero yo creo que eso es lo más importante para mí A ver En la primera página me falta una receta aquí Que no sé cuál es ¿Blade está en casa? No Oh shit No 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 En la librería Ah, del libro Fue fácil de ver cuándo me dijo esto Hace un tiempecito Skip Voy buscando NPCs No hay tiempo Ay, ¿dónde está el Ken? Pues sí, me faltan aquí tres Cinco comidas me faltan a mí, por favor Curioso No Pero claro, yo no sé si son de la Reina Claro, quiero mirar si me faltan las mismas que a ti Porque si nos faltan las mismas, entonces no es de la Reina de la Salsa Pues ahora no puedo unir que ahora no puedo No, otro momento cuando tú puedo Pues que... Tú no te has saltado Reina de la Salsa como el momento Mmm, yo me salté alguna, sí Mmm Sí, lo mismo que yo sí Yo creo que sí, no lo sé Ah, sí, que ese es el problema Que no sé, sí ¿Cuándo es el librero? Vamos a hacer lo de los libros también Mmm Voy a mirar ¿Tienes algún calendario? Sí, lo voy a mirar De verdad, me voy a cambiar lo del arco y flecha Porque para matar Es muy malo Mmm Tienes que seguir la montaña Eh, el librero viene el juegue Ok Uy, un anillo de... Un anillo de iridio Qué suculento, gracias Pero yo quería una esquina prismática Si me podéis soltar eso, estaría mejor Hay Lights Un anillo de hallo ¡Dinosaur! Vale. Blake, el aceite... bueno, eso lo dejo aquí. Sí, me pueden venir bien, a veces los cerros son donde más. Baita de House y el aceite en el comando. Volver. Es bueno hacer de icos, como trabajan. Yo no sé por qué tengo el recuerdo De que cuando tú estabas En la mina de calavera El tiempo pasaba más despacio Sí En el playa, ¿no? En el playa será suda No, en el playa no lo sé No sé si estuviéramos todos Había pensado Si estoy yo aquí A ellos les pasa el tiempo más despacio Sería profit Pero entiendo que no No tendría sentido Tendría que comprarme la llave Para entrar en la casa Eh, sí Vendría muy bien, sí Pero es que las gemas esas No se comparten O sea, sí Cuando tú haces una misión Y completas la misión de las gemas Las gemas nos lanzan a todos O sea, pero cada uno tiene sus gemas Ah, vale Cada uno tiene sus gemas Pero es eso Ah O sea, me refiero a que tus gemas esas que tienes ahí Son para gastarlas tú O sea, tú son Vale, tenéis a verlo Let's go Aquí, dámelo todo Te dan 40 Pues Son 40 para cada uno Vale, esto es una foto De rastreador de perfección Me acuerdo que era diferente De rastreador de perfección Tiene que cosas Que seáis vosotros A perfección ¿Ah, sí? Que se comparte, ¿o qué? Salimos nosotros A perfección O sea, en plan En el rastreador O sea, por ejemplo En vez de salir yo En peces pescados Sale alfa ¿Y en la demás cosa? Ah, en el ordenador de aquí dices, ¿no? Sí Sí, porque al ser mi partida Sale la cara Pero creo que es Individual, ¿no? A mí solo me sales tú Debo haberlo hecho muy mal Pero que si no me salgas tú Ah, pues no lo sé Yo salgo Te salgo a ti Y yo solo sale alfa O sea, a mí me salió dos Vamos Mira qué cosa tan curiosa Coño, por fin Lo que he luchado Por esta esquirla, ¿eh? La Virgen Ahora no sé qué tirar Mejor lo siguiente que hago Es de comprarme las almas galácticas Que tampoco duro Y mejor la daga También están potentes Tienes una daga galáctica No pone galaxia, imagino que es lo mismo No me da tiempo de llegar Voy a dormir ya No me da tiempo de dormir Muy chiquito, muy chiquito No puedo hablar Peca Pony y el nene Vamos Vamos Viene galopando Y se hace el salto del tigre Mira ahí en el suelo En el suelo Perfecto Ya me arrastro yo ahora para allá No te preocupes Ahí entre las paredes Ahí hay una página del Kamasotra Que te da todo eso ¿Qué? Ah, shit Requiere equilibrio Hola Buen día, señorita Yo voy a hacerte una gana No puede uno desayunar tranquilo Yo me lo he hecho Yo me lo como Juan Palomo Soy Juan Palomo Mira que Te apañe a mi cabaña Te apañe Te apañe ahí Está muy bien Está muy bien Qué mierda Bueno No puedo tener De verdad Qué desastre Qué desastre Así nos va Así nos va El cuadro Eso de Blade Madre mía El cuadro de Blade Que lo he visto ahora Me ha dado Es fantástico Soy un maestro pinto Es el típico dibujo Del niño pequeño Que lo pega en la nevera Vale, el día 25 Hoy es el cumpleaños del enano Yo creo que el enano No tengo muy subida No le he hecho mucho casito No Vamos a darle un regalazo Le doy una taza de té de fruta estelar Demasiado, ¿no? Ven, mija Un topacio Un topacio No, un topacio no Ven Ven que te voy a dar un regalo bueno Para el alma Dime el regalo bueno Como le he tenido poco subido Sí Entonces es mejor que venga aquí Y aquí tengo una pata de conejo púrpura Dale la pata de conejo Y si ves que te falta mucho Le puedes darte de fruta estelar Pero si te falta poco Le das unos topacios cada semana Y lo termina chucando Vale Pero es mejor eso Muchas gracias Como lo tiene pajito Voy a probar Voy a probar Voy a probar Señor enano Señor enano Señor enano Le tengo un regalo Debo guardarse donde me había dejado yo esto Enano Uh, le he quedado un corazoncito Perfecto Eso ya te iba a dar unos topacios Vale ¿A cuánto lo tenía? Menos de la mitad Mira yo Qué poquito tengo Ahí en tu caso renta mucho Dale algo bueno Buena cariño Sí Voy a darle yo también Por eso no hay que vender nunca Las patas de conejo Ni las plumas de pato morado Eso es muy bueno Para la mitad Comprendes Creo que voy a ir a la montaña Porque ahí consiguen más cristales Me suena que Marnie no trabaja los lunes Pero que aún así podía comprar Sí Sí, claro Un nuevo método ¿Qué está peña ahí tomando el software? Está tumbada No salta la receta de aquí ¿Está Goosey? No Goosey no está Amorosa No se va a llamar Mi gatita Amorosa La osa amorosa La osa amorosa Vamos a gastarla Juguetón Y juguetón Ay no sabía si te estaba riendo No, era un estornudo Sí, era un estornudo Es que fue a fases Fue por fases Estornudo raro La gente se ha empezado a reír Un estornudo Yo no me he reído Solo he preguntado ¿Qué estabas haciendo? Para reírte posteriormente Obviamente Pero eso ya es posterior Posterior y no cuenta Posterior y si te cuenta Se caduca Pero si son microsegundos después No caduca Nada tío Vamos a caer Cuanto a un Michi Ya compraron un Michi Por fin Espera ¿Cómo se pone el cebo de la caña? ¿Lo tengo bien? Me voy a Willy Voy a Willy Va a ser el momento En el que se ponga el cebo de Michi El anzorro de Michi Es mi momento ¿Y cómo es que te lo cambiaste a un perrito? No sé Quería probarlo A ver cómo sabía Pero tenía el supremo al Michi El supremo al Michi Pero Llevo al perrito Tengo que probar un perrito también Un perrito Ya que llegó a saberlo Y me hubiese puesto un perrito Porque vosotros podéis tener vuestra mascota No sé Hay un perrito Perrito guardián para la granja Viene que te cagas El Michi lo único que hace es estorbar Y dormir en la cama Y el perrito podía pastorear Las ovejas ¿Alguna vez has visto un gato pastoreando? Pastoreando humanos Pastoreando animales Otros animales no Además de ese granjenos Granjenos Vamos a por los humanos directamente Oye, sí Sí que he visto un gato pastoreando ¿Sí? Sí Muy curioso además Porque tenía comportamiento de perro Qué bonitos son Una cosa Vale Uff, qué susto No han crecido las piñas todavía Una piña con nada Si no han crecido ya Va a ser difícil Completar más la cola Esa huella me tiene Hace los narices ya Sí Hace las narices Hay que hacerle un foco Demasiado importante a esa misión Para lo que es Que no hay nada La recompensa Tengo la recompensa Tengo la recompensa De la receta De las cositas de luz Poner solar Me voy a ir a cenar Hostia Que Bueno apetito Voy a caber un poco más temprano Ahora vuelvo Uff, no me gusta nada la espada A ver si consigo otra maza Esas Huevito del oro A ver qué nivel Nivel 2 Bueno Voy a poner Luego algo de pasta Y me quito el Cosa esta Que me está entorpeciendo La matanza Y hacemos algo de dineros Qué raro Qué raro Por qué Tienen Tienen Bien La matanza Qué raro Y la matanza Los marcadores están funcionando muy mal. Los marcadores así no se pueden. Ahí no. Así no. Me tienen los marcadores esos ya negro. Negro. ¿Pero negro, negro? Un negrito, no tiene. Como el de Metro, igual. Como juguetón. ¿Juguetón? Juguetón es negro. Totalmente negro. Pensaba que era un lunar. Un lunar que recorre enteros. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? Me han puesto un debuffo. Un debuffo de luz. Vaya mierda. Me voy. Vaya mierda. El drop de la montaña ha sido nefasto. Seguramente no hay suerte hoy. Por eso no tendría que haber venido. ¿Me sueltas un momento esto, por favor? Sí. Muchas gracias. Ya está. Vaya mierda. Ah, no. Los espíritus están muy felices hoy. Pues no entiendo qué ha pasado. ¿Les ha llevado el regalito al bicho? ¿Qué pasa? Pues sabe que creo que no. Pues revisa. Que luego va a subir la amistad. Es un dolor de huevos. Pues dale. Luego va a subir la amistad Pepe. Pepe y Peppa. Pepe y Peppa y Peppa. Tres segundos. Un enemigo con cuatro segundos. Es para uno de los videos cada tres segundos. Congelando cualquier enemigo en su camino por cuatro segundos. Vale. El de arriba tiene que ser pequeño y el de abajo tiene que ser grande. Cinco segundos. No. 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 Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro está bastante bien. Ups, le veo. Bien en el octavo. Esto es malísimo. Esto es malísimo. Esto es malísimo. Malísimo y malísimo. Voy a quedar con este. Voy a llevar el de hielo un rato a ver qué tal está. Necesito un té. ¿Tres qué? Un té. ¿Un té? Sí, porque lo tengo con muy poca amistad. Me faltan cuatro corazones. Y el marzo. Y el marzo. Ay, Dios mío. No se les llevó el regalo todavía. No me digas que reiniciamos. No. ¿En serio, nena? ¿Cómo que estoy yendo? Te lo dije hace un rato. Te habría dado tiempo cuando te lo dije. Es que le llevé la pata de conejo, pero le faltaban cuatro corazones y le llevo el té también. Ah, vale. Uf. ¿Y qué hacemos? Reiniciamos. Porque es que esa amistad ya no la vas a subir hasta el año que viene. Ah, puedes llevarle estos pasos, no te preocupes. Va. Uf, qué paliza. No puedo hacerte que... Que traine. Qué palicita. Ya, ya lo sé. No pasa nada. No pasa nada, pero... Uf. Vaya fiesta. Ya. Pero no te he hecho reiniciar. Ya, ya. Buenos días, señorita. Ni me has saludado ni nada, eh. Se ha ido corriendo. Tuvo aquí a llevar cosas. Ahora sí me creo. Se ha ido corriendo. Ni me saluda, ni saluda a su nena. ¡Ahí la nena! ¡Ahí la nena que no está! ¡Ay! ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está? ¿La niña no está? ¿Dónde está la nena? ¿En serio? ¡Mírala! ¡Mírala! Que ya se ve. Ella ha llegado ya solita. Qué bonita. Voy a comprar un maniquí. Mira, 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 mira. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está su... su... la cosita que le compré? ¿Dónde está? Aquí, aquí. La tiarita, la tiarita. La tiarita. La tiarita. La tiarita para hacerla. Ven aquí. ¡Ay! ¿No se la puedo poner aún? Es muy chiquitita. No le queda. Cuando crezca un poquito más, se la pongo. Cuando crezca un poquito más, le pongo la tiara. No, no puedo ponerle esto a los espantavajeros. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Le puedes poner sombreros a los animales! ¡Los mechis! ¡Le he puesto unas... ¡Un lechito! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Es como estar igual y cada imagen! ¡Madre mía! Tiene una cantidad de cosas nuevas este juego que es que no paro, ¿eh? Si le pones orejas de gato a un gato, ¿qué pasa? Uno va a llevar un hueso para el pelo. Y uno va a llevar un sombrerito pirata. ¡Es negro! ¡Es negro el pirata! A ver, ¿dónde está Blanquita? Aquí. Tú, este... El aceito te queda perfecto. ¿Dónde está Blanca? ¿Se ha metido por aquí? Ahí la está. Mírala. Blanquita va a llevar... Orejitas negras. ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¿Dónde está el negro? Aquí está. ¡Negro! Sombrerito pirata. ¡Míralo! ¡Míralo con su partecito esto! ¡Qué líquidas perfectas con su parte! ¡Líquidas fantásticas! ¿Hay alguno más? ¡Uno! Aquí. El guapo. ¿El guapo va a llevar? ¿Una chistera de elegante? Le he puesto un huesito en la cabeza. Es que el guapo tiene que ir guapo. No tenía como saber de cojo. No tenía como saber de cojo. No... Sí, sí. Sí, pero no... Vuelve a casa. Cogelo. Vuelve aquí y tal. No importa. Me da pereza. Luego lo hago. No importa eso. No importa eso. No es un suje. Pero si el guapo tiene que ir guapo. El guapo tiene que ir súper elegante. Tiene que ir guapísima. O con la fe, ¿verdad? Es un bebo. Es así. Vale, entonces. La perfección. A ver. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué nos falta entonces? ¿Se le puede quitar un encantamiento a un arma? ¿Y que te devuelva la... La esquina prismática? No lo sé. Pero a mí me gustaría cambiar el oro del diamante. Porque le puse cosa a laza. Tiene varios postulados. No sé cómo será. Y como no me pienso gastar dinero en otra espada de galaxia, pues estoy aquí, atrapando con él. Ajá. Pues que rabia. Va. Sí, claro, es que es eso. Señorita, déjame usar. Bueno, termina. Nada, te veo. Coge el ese, lo suelta, lo coge, lo suelta y digo, ¿qué está haciendo? Nada, nada. Coño con los mosquitos. ¡Basta! ¡Oh! Uno rondándome aquí que está muy pesaico. ¡Ay! Pitonisa, ¿qué pasa hoy? Espíritus molestos, qué coñazo. ¡Ja! Me da suerte esto, ¿sabes? Y me da suerte la estatuita. Me dan una col. Una col y flor. Una col y flor. Si ahora miro los espíritus con la suerte que tengo... Me he lamentado el telado, si no me da nada. Me falta café, voy a ir a por cositas. Una col y flor. ¿Cuánto acompañas de los críos? ¿De qué he querido? Un niño de la iglesia. ¡Ah, ni idea! Sí, hombre, claro. Es el que más lejos está. Bueno, no está tan lejos. Yo que creo que mis anchos cumple ahí. Le metemos una fruta estelar y fuera. Sí, seguramente no nos saltamos. Es que él está en la isla, era problemático. No, 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 no. Sí, lo único... Estamos intentando no pasarnos cosas para no tener que esperar otro año para conseguir la perfección. Son muchas cosas que hay que estar pendientes. Que se los regalos, que se no sé qué, que se no sé cuántos. Necesito una cosa en naranja para el señor. Creo que el cobre cuenta como alguna naranja. Pues ya vale, cobre. He volvido. El problema es que lo derretí. Ah. Sale 24. Si no lo vas a usar, ¿por qué lo derrites? Lo estoy usando. Ah, vale. Te voy a ir al topo. Tengo que... Tengo que crear estas cosas. Pues a mí no recobre entonces. Eh, si saca mucho. Si no te cubre, no. Voy a recoger las trampas de cangrejo. Ok. Ah, no. No, voy a hacer otra cosa. Blay ha joined. Hello, Blay. Hello. Hello, hello. Ha cambiado de día, imagino. En el siguiente, sí. Sí. Espíritus sombrios. ¿Esos dónde salían? Es la mina del piso 80 al 100. Vale, es lo único que me falta. Ah, y pimienta rex, son los dinosaurios. Voy a ir a machacar un poco de bichos. Vamos a perfeccionarnos. Hola, Jeremiah. Jeremiah. No, 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 no. No me he visto, me la tengo, falta muchas serpientes. Y un terreno, me faltan muchas cositas. Creo que a partir de mañana iré a hacer eso. Ah, seo, me quedé delante de la misión. Seen. Hay que ir recuperando materiales para las misiones. Luego a poner más de la misión de pesca también Y pescando todo Eh, sí Hay otra cosa que hay que hacer Vaya La hiela nos ha dejado Y si las hierbas están comiendo ¿En serio? No Dios mío Falta hacer el reloj ¿No? Qué pena Qué penita pena Son esas cosas negras que ves ahí Se me acabó el café Pon más café Si me ha apetecido de repente un café Que flipas Ahora me iré a hacer un cafelito cuando se vaya a pedir a cenar Madre mía Qué ganitas Oh, ¿completaste la misión? No Ah, no sé cómo te saltaron las demás Pensaba No, porque voy a comprar Compra Ah Compre, compre Compre, vende, compre, vende Qué mala luz Qué mala luz me está saliendo de todo Nada profito Nada, nada, nada Profito Y me dan sashimi Sashimi Es un insulto Ya que yo soy Master Chef Master Chef No No ¡Suscríbete al canal! 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 Es importante Que pille su tortuga Ya voy, ya voy Y el teleporto Jode con los caballos ¿Pero por qué tenéis la manía de dejarlos en la puñetera puerta? De verdad ¿Dónde vais a encontrar un caballo sin pierna? Solo una Solo una, o sea, le voy a cortar una pierna yo a vuestro caballo Coño, que manía, de verdad Siempre dejáis al caballo en las puertas Es que no sé por qué entráis así O sea, yo siempre que llego al sitio donde voy a entrar Dejo al caballo a dos metros Me bajo y entro, para no molestar Pero vosotros dejáis al caballo aquí Os bajáis y os metéis ¡Hala! ¿Qué es el ajapaño el que venga? Eh... voy a ir a cena Vale Vale ¿Verdad ahí? ¿Dónde ha dejado la fruta milenaria? Y en el cofre ese ¿Cuál? Aquí está al lado de mi casa Ah, en el cofre ¿Qué más te voy a pillar acá? No sé, no sé qué te acuerdo ¿Alicio? Pues el viernes no me lo puedo saltar Porque el viernes es el cumpleaños del crío Así que me voy a cenar ya Y podéis hacer el día de hoy Y el día de mañana vosotros Que no son importantes para mí Pero el viernes ya sí Tengo que coger las frutas milenarias Habría que meter frutas milenarias en los barriles En las cuatro cañas de barriles Para que el hueco lo hago Vale Y ahora voy a enviar el vino Y así mañana se puede comprar Blay O lo puedo vender directamente Y emplear si lo puedo comprar Mira muy bien Espíritus del polvo Esos son los negros Mmm ¿Y pongo las frutas milenarias normales o las tochas? Las más cutres siempre primero Son estas cuatro cabañas de aquí enteras Y luego el marcador El marcador se pone el último, ¿vale? El marcador es este Y luego llena las cuatro cabañas Y... Voy a vender esto en pie Porque no lo voy a enviar Para que te puedas comprar el teléfono en crotch Me voy a ir a comer Y luego vosotros hacéis lo que queráis Ok Y eso podéis jugar hoy Y podéis jugar mañana Pero el viernes El viernes no, que viene el cumpleaños del cliente Así que me salgo Y así puedo jugar un par de pinzas Sin mí ¡Mátelo! Adiós Pues voy a ir a matar negros Oh, no Y así empezó El directo A caer en la miseria La misericordia No, he respiro por una evaneo No, he respiro por una evaneo He respiro por una evaneo Ay accountability ¡Por three, 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 four, five! La mierda viene ahí Me lo salté, me lo salté. Sí, voy a ir a cambiarme el amuleto. Y me voy a poner el de las inmunidades, porque creo que es el segundo más... Bueno, el segundo. Bastante útil y no da por culo. Porque es que estoy harto ya de los trinques que dan por culo. ¿Puedo? ¿Puedo usar un rizco aquí? Ah, anda. Se puede, se puede. Y aquí en la house. ¡Ja! He dejado a la michi atrapada. Le he comprado el teleport. El teleport. Lo vas a gozar. Sí, sí, como me dicen metiendo fruta en barrera. Muy bien. Este es un trabajo. Muy profito. Da muchos, muchos oros. Muchos. Tan profito como coñazos. También. A mí me gusta. Porque con el mando se hace fácil. Vas corriendo y le... Dejas la pulsada y vas corriendo y se van poniendo. Voy a probar. Acabando el mando. Y listo. A matar. Ah, ya. Lo he hecho para la última hilera. Solo. Ay, por Dios. No, Aslimo no. Ahora soy inmune a tus encantos. Ya no antoja. Ya no me puedes cegar, amigo. ¡Ja! Y a ti ya te puedo matar sin estar congelándote. Qué menor la paliza. Mano dado. Yudip. Oh, you son of a bitch. I'm gonna kill you. Oh, no. Perfection. I got that. This is how to move. Ah. Te que vi la flechita, colega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que me quedaba menos, la verdad. Llevo un rato matando y... Eh, joder. ¡Yo había contado menos! Ahí está. Eliminación de monstruos completada. Coño. Por fin. Me mató cincuenta aspectos del polvo. Eh, sí. Dios mío. Ah, pues no son los... Ah, vale. Son otros negritos. Nadie pillará esa mesión. A ver qué paliza. Vale, pues creo que tengo el gremio de aventureros completo. Voy a ver qué me dan. Hola. Lo he completado todo. ¿Qué te parece? Anillo del salvaje. Ganas un pequeño aumento de velocidad cada vez que matas a un monstruo. Joder. Si sos más eso con el de los críticos, no ves. Sombrero arcano. El tipo del sombrero de cowboy que lleva un mago. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nacer, nicer. Duermen los dos aquí en una litera. Wow. Madre mía. Estoy ya a mayorcetes, eh, para estar duermiendo en una literna. Pero bueno. Demonios. La aventura los mantiene jóvenes. Eh, sí. Ya soy que no tienen dinero para comprarse otra cosa. Porque madre mía en una litera. Dormen en una litera de pequeño y nunca más. Nunca más. Ven, no se ha pillado el teleport. Muy mal, muy mal. Ay, me ido al... Muy mal. A esto, al volcán. Ya lo pillo mañana. Otro día. Muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Dónde está el guapo? Lo he visto ahí. Ah, no puedo. Va. Mañana será otro día. El guapo. Mañana qué es? Mañana es lo de los libros. Lo de los librosos libros. Pues hacemos una pausita. Voy a por un café. Ah, me gustaría saber si el tío de los libros nos vende... Es que nos faltan muchos libros. Es posible que el tío nos vende alguno de los libros que nos falta. No me extrañé. Ah, igual vende de forma aleatoria. Porque, claro, yo fui y lo miré y digo... Ah, tengo todos los libros que vende. Pero igual cada semana o cada vez que viene vende algo distinto. Me he pensado en eso. Uf. Al igual que la tía de... La tía está random. Este pozo es un follón importante. Qué cantidad de peces tenemos la pire. La tía de antígima. Está rebotón. No doy abasto con todo. Qué lástima, qué lástima. Se está haciendo tarde Que sí, que sí Todavía hay mierda aquí Voy a ordenar estos cofres Mañana los voy a ordenar Pues voy por un cafelini Y ahora vengos ¡Ahora vengos! ¡Oh Dios mío! 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 Gracias. 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 Ya estoy... ahí mire la casita... No puedo verla... Tengo la pantalla partida por la mitad... Puedo clicar... en algún sitio... Corre algo en estas pantallas misteriosas... ¡Oh!, pues le he dado a saltar al día... Blaze! ¡Blaitions! Blaze se ha ido oh dios mío he empezado el diámono ahora reinicio estoy aquí estoy aquí me había dado el teléfono que me había llamado un señor para un trabajo oh ok y no había contestado le he mandado un mensaje y no 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 hice nada comprendos porque tengo un sombrero de tigre en el inventario sombrero de tigre te habrá caído ni ano no sé en la cueva imagino de algún pecho claro te habrá caído Blaze vaya por su teleport es muy importante oh espera vamos a ver al librero a ver si vende el libro que nos falta ¿te has fijado en los michis? está feo que también soy un gato jajajaja iba con su gato la 10 la 10 vamos a comprar el teléfono por eso si por favor comprese el teléfono porque lo va a disfrutar que flipa que flipa a ver tenemos que ir al cine es verdad hacemos una no no creo que saque yo la perfección ni de broma lee esto para ganar experiencia en todas las habilidades cebo el corcho estos son solo de experiencia no hay cultura diferencia en la colección este lo tengo lo tengo corres un poco más rápido mira ah volumen 2 mira esto no lo tengo ves 35.000 compras huevo de loro caballo del libro me ha dado 2 libro de cocina de la reina aprende cualquier receta de la reina de la salsa que no supieras ya lol que roto está esto y el catálogo hay que venir al este todo el rato vale están los de experiencia básica pero luego están los libros tochos hostia pues habrá que esperar a pink para que pueda comprarlos también nos animo no vamos a o sea este día lo reiniciamos así que pues no de nada ok hostia que importante es esto tenemos que haber estado viniendo aquí más a menudo vale estos estos simplemente son de experiencia esto no lo han dado nada me ha quedado el sistema de cuevas es para que me ha entendido como ya tiene la habilidad puesta potente hostia ahora voy más rápido ahora corro más rápido ¿sabes? buah muy guay muy guay ok perfecto 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 oh dios mio santisimo ok ¿has visto esto? esto es nuevo es que he visto por aquí cosas raras esto no lo había visto nunca claro nunca como tenía la pantalla cortadita partida por la mitad y no veía la parte de pink pues no veía nunca vi esta parte no sabía que se podía llegar hasta aquí voy a mirar ya que se va a reiniciar buah luego traigo venga aquí se le va a dar un informe pero no hay nada solo hay árboles y ya está oh una papelera no puede ser hay un libro aquí metido vas a encontrar una copia del fuebo del callejón tienes mayor probabilidad de encontrar objetos en la basura jajaja no puede ser para sacar el sombrero no puede ser ya está eso es todo solo era para un libro te parece poco a ver si uno menos a ver ay me faltan dos vas a ver donde están estos dos este estaba super rebuscado a ver no era difícil de ver porque si juegas de forma normal lo verías porque se ven cosas raras aquí que no estaban antes hostia puta pero claro con el juego siempre partido no lo vi por aquí tiene que estar el otro este si que me lo conozco bueno por aquí había que traer no se que para hacer no se que no me acuerdo ya vale hostia y hay que hablar con Robin hay que mejorar los sitios buaa buaa voy a mirar a Robin a ver voy a ir abriendo las papeleras a ver si me sale algo hola crokit buenas trae mods o le metieron tanto nuevo a la autorización son no usamos mods todo es la autorización no crean en mods mira lo he intentado no creemos en los mods los mods son el diablo como se atorreve jajaja blake ama los mods esta mordiendose la lengua me paseo los monster hunter con mods jajaja hasta el golo con una skin solo tiene puesto toda la skin nada mas mira tenemos que hacer esto mejorar la comunidad hacer formas hacer formas de abrir la mitad achicar habitación esquinera que significa esto ah para que no sea tan grande ok hostia la vale abrir comedor ya tampoco si pero abrir comedor es no 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 me gusta si me gusta que tenga su separación lo que si la mejorar la comunidad son 950 de madera y 500.000 que ahora mismo ni tendríamos para eso y mejoramos la casa de pan y lo que pasa es que osea hay que hacer esto lamentablemente para luego hacer otras cosas chulas vale que podemos ir haciendo pero hay que hacerlo de pan primero aunque me caiga como el culo esa señora pero hay que hacerlo así que a ver si ahorramos un poquito de dinerín y le damos bueno entonces ya ping se va a relajar con el tema de la de la salsa osea realmente hasta te puedes olvidar del del tema te compras un montón de libros y ya está te compras el libro y ya está ya no tienes que estar pendiente todos los días de coger la recetita pero imagino que el libro es uno una receta no ponía todas ya pero aprende cualquier receta ah no me jodas mejor te da de la pol que tengas que es disponible te da la la que no tienes las que te faltan solo pero tampoco era tan caro cierto es si suele ser algo importante o igual es porque lo tienes que hacer tú no tienen alcalde si pero no tienen osea eso requiere una pasta y yo hago una inversión una inversión en el pueblo grandecita porque el alcalde mira te quieres que te enseñe en que se gasta el dinero el alcalde una sapa de oro ¿quieres que te lo enseñe? voy a enseñártelo ahora mismo te lo voy a enseñar ahora mismo mira esta de aquí es la casa del alcalde ¿vale? y si mal no recuerdo no sé si esto es una misión o es algo que no recuerdo como era por aquí hay algo escondido no hasta ahora en algún momento estará no sé cuando ocurre pero aquí aparece algo que tiene el alcalde que lo tiene escondido el cabroncete el cabroncete el one piece no está siquiera no está ni siquiera el alcalde en su casa hola sireno ¿qué tal? el buen sireno pobre corobos pobre corobos pobre corobos pobre corobos pues no sé pues no sé esta no es mi cabroncete mi cabroncete es increíble ¿es algo ilegal? sí efectivamente es algo ilegal la revista seguro algo ilegal sinceramente no sé lo que es estoy voy a buscarlo en el juego cebolla lo encuentro porque nunca lo he hecho no, no tiene que ser algo que ocurra en el juego seguramente porque me falta alguna nota o me falta alguna parida sí, me falta una nota no hay prueba no sé ah, me falta una nota tengo la nota me acabo de dar cuenta de que me falta una nota de la isla demonios así que lo tenía todo ¿qué? me apocala te voy a buscar всё así que lo tengo y la cara la cara me daba ¿qué? 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 ¿Un aloe oculto puede ser? Acabo de ver al aloe, está apareciendo en mi cara, me asustó. ¡Puña que inflado de la hora! ¿Cómo lo sabíais? Estamos contentos por ahora. Ah, mira, este es otro libro que me falta. Ah, es verdad, 999 unidades de fiebre vegetal. Vale, ok, ese es el otro libro. Vale, ¿y qué más? Vale, me faltaría un libro. Hmm, ¿quién vendió un libro que no lo haya comprado? Aquí hay algo, lo estoy notando. Sí, pero yo le he dado también, es como una esquina. ¿Me mete una bomba? Pues no. Sí, claro, en la esquina como aquí hay algo, pero también está en el otro lado. La bomba lo arregla todo. Vale, he puesto como tres bombas allá. Y murió. Y Blade murió intentando sacar la muñeca hinchada del alcalde. Pero sí, lo he mirado todo. Las bombas sí lo miran bien. Estoy aquí gastando, picando todo y no encuentro nada. Un cubo del loro. Me han saltado dos de nivel 3. Ay, yo voy en la casa como los pobres. Tienes que acostumbrarte ahora que es un ricacho. Y no sé para qué vendo cosas. Si vamos a reiniciar. Sí, porque es importante ese libro. Y creo que, o sea, solo puede, o sea, no puedo comprarlo yo para todos. O sea, si no, yo lo compraría y ya está. Tiene que comprárselo a ella. Es el problema. That is the problema. Kogit, muchas gracias por las descripciones. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me voy a fijar en la letra. Ah, sí, sí. Asti, sí. Perfecto. Fantastic. A la 1 de la mañana en la sauna, ¿qué te parece? Tampoco te hace. Voy a reiniciar antes de que se nos vaya el momento. Ok, esto es más importante de lo que pensábamos Bueno, en teoría es que me faltaría solo un libro ¿Quién vendía un libro que no haya comprado? He comprado el del diamante ¿El de Kroos lo compré? Creo que sí, era el de las bombas Quizá en la isla Seguro que metí algún libro en la isla Segurísimo que tiene un librito en la isla Que no he pillado Porque el Gremio de Ventureros no ha mandado nada Por completar el Gremio de Ventureros O sea, ningún libro creo Pues no lo sé No se me ocurre dónde puede estar el libro que me falta ¿Willie vendió algún libro? Si Willie vendió algún libro, se lo compramos de hace tiempo Alfa come pollo frito Sí Y no Ahora mismo no Un monstruo Hay que ser vegano, gente No la tortura animal Con lo rico que está El sabor de la muerte El sabor de la muerte Vale, vamos a sacar al alien Alien Sal Sal Hola ¿Qué tal? Vamos a sacar a los chiquitines Los abonemos Y a decorar un poquito esto Ahí está Mira que barato Ahora Consigo desloguear la cuenta Ah, del este, ¿no? Sí, deslogueando todas Hostias Ah, estoy haciendo Y diciendo sesión en todas las demás Creo que no haya metido nada nuevo en los Hay un interrogante en este ¿Dónde están, güey? Demasiados correos tengo Utilizados a la vez No he metido nada nuevo en la interfaz Por lo que veo, ¿no? Todo igual Tengo correos de la época Donde tenías que tener la La Play Store De otro país Porque no existían Las páginas de aplicaciones Comprándoles Que si es de Estados Unidos Que si es de Japón La de Dragon Ball Online La que tuve que liar Para poder entrar Estaba la página en coreano No te enterabas de nada Sí, sí, yo también lo hice Madre Dios Qué horror Ahora es aún peor, ¿eh? Para entrar en los juegos chinos Hay un juego de Digimon, por ejemplo Que necesitas un número Y una ID china Para poder entrar ¿En serio? Sí, sí La pueden duplicar Entonces había alguien que la tenía Y la dejaba Pero como que necesitabas tener contacto de alguien O un coñazo Ajá Sí, me dijeron Mira, tengo el de esto Me dan un mensaje por Discord Y se me ha dado un mensaje por Discord Y se me ha dado un mensaje por Discord Y eso paso Que se jengan tonterías Y metan el juego en global De verdad Que... Tiki-miki a veces A ver, que en China tiene sentido Por el tema de... Que lo tienen puesto No para la gente de fuera Tienen puesto para los de... Los de dentro Ajá Por el tema del banero O el tema del tiempo de juego Que tienen Eso es al crédito ¿Qué opinas de Lethal Company? No sé cuál es Lethal Company Es el juego de los youtubers Que... Como que entras en... Estás como en una compañía De estas... Negras Y tienes que ir a... Tienes que ir a planetas abandonados Ajá A... Como a fábricas A recoger objetos Desde ahí bichos Y tienes que huir de ellos Ok Un poco de estrategia Y la gente pues... El que se ha hecho Se ha hecho bastante famoso Por... Youtubers Está bastante bien Es que como no suelo ver contenido de nadie Pues... Estoy totalmente perdido Yo sigo un par Es como Pikmin Y no juego una vez Es como Pikmin Pero no es Pikmin ¿Qué? No, no, Pikmin Es completamente distinto a Pikmin Pikmin es un juego de gestión en tiempo real Es un juego de... Ahí viene el bicho Huye Mitra gritas Pikmin era de estos chiquititos Que tienes que controlar De distinto tipo ¿No? Si Si Y que estaba el Pikmin 4 Es como juego de puzzles Vale De gestión Ajá Yo tengo bastante cariño a Sasago Tenia que hacerle una runa a los Pikmin Si Estaba interesante Estaba molto interesante Cómo me goce del Pikmin 4 Por favor No te mire menos de una semana A cien por cien Qué viciote Por dios Ala Y a esperar otros tres años más A que saquen otro O más Qué putada eh Mira El Pikmin 1 y 2 No tienen mucho tiempo de diferencia Pero del 2 al 3 Pasaron dos generaciones de consolas Ya ves Y del Pikmin 3 al 4 Que ya yo he anunciado Creo que es que tenía como 15 años de desarrollo No había forma de que lo sacaran Hmm Pikmin 3 Pero en 2013 10 años clavaron Oigan Oigan Que pasa Oigan Señorita Hemos descubierto algo Molto interesantissimo El que? Que justo De lo que justamente estabas hablando El que? Me parecio muy curioso Vamos para adentro El que es lo que estaba hablando yo? Se lo voy a enseñar ahora mismo Buenos dias señorita Puede entrar usted No se porque no me dejo Dele para dentro Dele para dentro No sé por qué. El espejo no está ahí. Ahora sí. Estamos diferentes. Estamos todos a deberes. Por un segundo he visto a Blade en nuestra casa. Y de repente desapareció. De la isla. ¿Qué me quería enseñar? Hoy es día de suertes. No es día de suertes. Es el día anterior. No, no podíamos jugarlo. Venga conmigo. ¿El librero? Sí. Voy a llevar una cosa para intercambiarla con él. ¿Camino del Viento Volumen 2? ¿Es eso lo que vas a enseñarme? Hombre, eso es maravilloso. Tenemos que pegar todos eso. Uf, lo de la fiebre vegetal para el mapache también me lo va a llevar. Vale, ¿vamos? Sí. Ven conmigo. Ven conmigo, mi señora. Te mostraré. Te mostraré. Te mostraré el mundo. No he podido hacer nada. No he podido hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? Está cenando acompañado. Ah, muy bien. Comprar libros. Libro de cocina de la reina. Aprende cualquier receta de la reina de la salsa que no supieras ya. ¿Qué te parece? El de Camino del Viento Volumen 2. El libro de la reina me gusta mucho. El problema es que el libro de la reina es un problema porque lo puedes seguir comprando. Has aprendido una receta nueva. ¿Qué significa? ¿Que hay que comprar una por cada que no tengas? No. Creo que cada... Ah, mira, no. Ya sale con el like. Así que entiendo que ya las sabes todas. A mí me dice que las sé todas. Ahora, señorita, venga aquí conmigo, por favor. Acompáñenme. Acompáñenme, señorita. Como he tenido el placer de tener la pantalla amplia, he podido observar cosas por aquí. Sí, lo vi el otro día que había Narciso. ¡Anda! ¡Anda! Entonces, cuando vi la pantalla amplia, dije... ¡Ay, mira qué cosas! Esto no estaba antes aquí. Esto se ha arreglado. Si puedes... Claro, yo... Yo esto lo vi. Desde el principio del juego lo vi, pero no sabía cómo se podía entrar. Porque vi un Narciso. ¡Oye, negado, chico! ¿Qué es esto? El mujer del callejón. Mira, una papelera, ¿ves? ¡Ay! Para encontrar ese de basura. Para encontrar más cositas en la basura. ¿Qué te parece? ¡Ay! Voy a cambiarle este al librero. ¡Ay, qué chulo! ¿Cómo que al librero? Es que tengo un libro para que te cambie el día de mi traigo. ¡Ah! No me había algo corto. ¡Ay, qué chulo! Pues entonces dije, coño, ese libro es importante. Entonces reiniciamos el día, para que pudieras tenerlo. ¡Claro, sí! Sí, de hecho me voy a saltar una reina de la salsa. ¡Ay, qué bueno! Y ahora en teoría lo tenemos todo, ¿no? De la reina de la salsa, sí. Las que nos faltan ya no son de la reina de la salsa. ¿Quieres bañar al cine conmigo? Sí, compré una entradita. Dos entraditas. ¿Solo es una? ¿Solo es una? No sé, vamos a ver. ¿Qué? ¿Se venga Blit también? A ver si se para el tiempo, cuando estemos en el cine. Blit va de Michi. Ok, creo que el cine abre de noche. El cine... Sí, el cine abre. Vale, vengase. Pero compra... No, pero ahora no se puede. Sí, se puede, mira. Anda, ¿en serio? Sí, vamos. Ah, vamos, venga. Le doy la testica. Pero ahí no tendría... O sea, ¿no se lo puede dar a su esposa y que venga también? Sí, claro. Ah, eso está guay. Pero vamos a esperar dentro. Dentro hay una presada antes de la perra. ¡Ay! No. Venga cancelado la solicito. ¿Pero me lo da o no me lo da? No me vacile, eh. Sí, sí, sí. Vale, intenta entrar sin el ticket. No tienes que darle. Tú también. Te gustaría dejar de entrar para la perra con él en solitario, me dice. Para buscar a mi... A mi esposa. Tienes que tenerla tú también. Vale. ¡No, aparta! Proyección de no sé qué. Maldita sea. Tenemos que venir otro día. ¿Puedo comprarla y dársela a mi pareja o qué? Eh... supongo, sí. Lo he probado. Tienes que venir otro día. Tenemos que venir otro día. A ver, me voy a comprar... Parece que estás aquí en solitario. Si vienes con un invitado, puedes pedir un aperitivo para él. ¿Pero cómo vamos en cooperativo? No lo entiendo. Estamos en cooperativo. Puedes venir. Si entramos a la peli. Si entramos a la peli, a lo mejor cuando salgo me voy a estar en medio de la noche. Espera, espera Blake, ahora viene. Ah, vale. Tienes que volver a la casa y darle a la entrada, tío. Claro. Tienes que volver a la casa y darle a la entrada, tío. Claro. Ven aquí. No hay más secreto, ¿no? Estoy persiguiendo. Hay que esperar a que venga a play. Si, si. Oye, ¿qué pasa mi negro? Aquí, ¿no? Claro. Hay que venir al cine. Hay que venga a play y nos pilla ahí. ¿Un negro? Ven aquí, ven aquí. Si. Ah, mira, viene Lea. Qué guay. ¿Tienes un aperitivo para tus invitados? Que le pido. Está cariño. ¿Ves? A él sí le funciona. Claro, porque va a poner un NPC. Joder, qué rabia. Bueno, vamos con... Que le compre y vamos para adentro. Compró. ¿Lo tengo que dar? No. Creo que se da automáticamente. Vamos para adentro. La película está a punto de empezar. ¡No! Ay, mira los cuatro, ahí sentadico. Los dos chicos o los dos chicos. Vamos. Tú ya estás más peleado. Que no. Wombus. Lea, pica pone por favor. Wombus. Wombus siempre es cómodo. Sale y disfruta del calor del sol de su planeta. Su fía sirviente, alimentador. Le proporciona un continuo suministro de discos de gluten frito y salsa roja. Parece que a Lea se está divertiendo. A Lea le gusta su aperitivo de palomitas ahorratrufa. Wombus. Wombus intenta que su sobrino, Roser, se interese por la cultura y los asuntos estelares. Pero a Roser no le interesa. La película es una humorosa toma del extraño mundo de Wombus. Un mundo donde la tecnología y la sociedad han avanzado a un nivel extremo. Muchas veces intentan encontrar humor en la absurdidad del estilo de vida moderna. Pero a pesar de tener prácticamente infinitas opciones de entretenimiento, Wombus y su grupo de amigos disfrutan de una reunión para disfrutar de una deliciosa pizza. Formada al 100% por corte. Tres reales de los que aplauden en el cine. ¡Claro, Koki! ¡Yo disfruto de la vida! ¡No soy del señor aún! ¡Me cago en...! Hay que venir otro día entonces. ¡Cajones! Tanta tecnología y siguen con el viejo. No lo libraremos ni queriendo. Se está pensando en silencio sobre la película. ¿Qué tal, Lea? ¿Te ha gustado? Pero no he dicho nada. Ha sido horrible. Pues nada. Qué decepción. Puñeteros señor jugando en la máquina. No, no, está guay. Está guay la película. ¿Le se ha casado ya? Sí, con Lea. ¡No, estuviste en la boda! Por fin. ¡Ay, negrata! Ya está, qué mierda. Fue fantástica la boda. Súper emotiva. ¿Vamos dándole entonces los regalos a la gente? Vale. Vamos a prepararlos. Vamos a prepararlos. Vamos a prepararlos. Bro. No veo al guapo. Guapo, ¿dónde estará en casa el guapo? ¿Dónde está el crío? ¿Está en la biblioteca? Estamos en verano. No, en casa no va. A mí me han puesto una a cada lado. Me ha pedido una comida, luego me ha pedido la otra, luego me ha vuelto a pedir la otra, luego no sé qué. De repente tenía dos gatos, cada uno a un lado mío, mientras yo comía y me miraban así muy fijamente, muy quieto. Esperando. Ay, qué piratesco. Mira, mira. A ver. A mí me han pedido nada. Chico, ¿me va a ir? ¿Esperamos a hacer las misiones o qué? Objetivo es lo que tiene que hacer. Sí. ¿Las misiones de qué? Es que tengo 300.000 misiones ahí de qué hacer, que cumples. ¡Oh! ¡He visto a un negro! Ahí está. Ahí está, ya está más guapo, ¿ves? ¿Dónde está el crío? Ay, se encuentra en la casa de noche. A ver, misión número uno. Es que es un bacalao largo y sano. Para de poder. Un lingote de iridio. ¿Qué tienes tú? Diciéndome las misiones. ¿Por qué se encuentran dos misiones? ¡Dios mío! Licores exóticos. Lleguen un coco a gusto. Un coco. Ahí coge un diridio siempre para más a mitad. Vale. Yo creo que un gusto debe estar a tope ya. Vale. Siguiente misión. ¿Qué más? Me diridiéndomelo. Coño. Es que es un bacalao largo. Olvídate de momento. ¿No puedo coger un bacalao? No sé si traneamos. Creo que no. Esa luego la hacemos todos. Vara de poder. Lleva el lingote de iridio al mago. Mira, hay un bacalao largo de iridio. Coge los brazos. ¿Tú no lo tienes? Hay uno de iridio y uno de oro. ¿Dónde está? Ahí, a la izquierda. ¿Sube? ¿Sube? Ahí. Ah, vale. Coge el diridio. Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Lleva el lingote de iridio al mago? Vara de poder. Vale. Se busca langosta. Llevará una langosta. Acus. Mira, hay que llevarle dos cosas a Acus. Langostas tienen que haber porque yo pillo muchas langostas. ¿Dónde hay langostas? No parece que hay. Habría que estar en la isla. Habría que cogerla en la isla. En la isla, seguro. En la cuadra de señor Key hay langostas. Gracias, Coge. Por los bits. ¿En dónde? En la cuadra de señor Key, en la isla hay langostas. En la cuadra de señor Key hay langostas. Ahora vamos y las cogemos. Vale. ¿Qué más? No. 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 La esposa del pirata. Ahora hay que hacer la misión de la foto. Llevo y la hacemos. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde la puse? Tendría que estar aquí. No creo que la dejaste... Estará en mi casa. Sí. Vale. ¿Qué más? La necesidad del alcalde. Una botella de aceite de trufa de Luis. Aquí hay aceite de trufa, creo. Aquí. Perfecto. Vale. ¿Qué más? El regalo de la abuelita. Un puerro. Aquí arriba. No lo sé si no hay aquí. No. Aquí hay puerro. Perfecto. Vale. Vale. ¿Qué más? El tocón gigante, ese nada. Vale. Ok. Ya estaría. Perfecto. No. No. ¿Dónde está el sombrero? Estoy perdido. ¿Alguien se lo ha llevado? ¿Alguien tiene un sombrero en el inventario, eh? ¿Qué todo es un sombrero? Mira que te habías ido ya, eh. Pero aún así... No. Se lo has quitado ahora a tu caballo. ¿Puedes ponérselo a miobles? No. Me has dado un beso. Tienes que... Tienes que ponerte... Espérate. Me quería bajar, pero me estaba... Eso es. Eso es. Vale. Vale. Coincido. Todo mal. Todo mal. Creo que está aquí... Aquí está la foto. Vale. Perfecto. Pues ya está. Y el resto de cositas de decoración... Vale. Ok. Pues a dormir y mañana le damos cañita. Mañana es el cumple del niño también. Hay que llevarle la... Hay que llevarle la fruta estelar y la pluma. Porque a ese niño no le hemos regalado nada en su vida. Así que hay que darle caña. Ya todos los gatos se me habitan en mi casa. Hostia, ¿sí? Están los cuatro ahí. ¿Has visto que tiene todos los sombreritos? Sí. Mi tortuga. Tienes que pillarse una tortuguita. Ni tener un cuenco de esos, ¿no? Imagino. No sé cómo funciona. Era... Uno, no seis. ¿El qué? Ah, veinti... Veintiún bits. Ah, usted no... ¿Cuál era el veintiún bits? No me acuerdo. Los he puesto desde el otro tiempo. Los he cambiado tantas veces. Que yo no sé cuándo puso por veintiún. Tres, capaces de. Señorita, pica a pony, ¿qué le ocurre? Estoy teniendo problemas técnicos. Ah, vale. Arregla, arregla sus problemas técnicos. No puedo arreglar mis problemas técnicos. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? Me duele la boca porque me duele una llave y no puedo comer y estoy de mal humo. Porque no me gusta comer y no puedo. Pero mi gato no te preocupes que me han ayudado mucho. Es que los michis... Simplemente con su cercanía... Se lo mejor han hecho con los pajaritos. Primero estoy intentando no comer pan por la noche. Lo cual es complicado. Con lo cual tenía poco para cenar. Porque cada vez siempre se come pan por la noche. Luego los gatos se han comido mi cena. Y la poca cena que comí me ha costado morderla por la café. Y estoy... triste. Necesitamos 100.000. 100.000. Para la tortuga verde. Y con caparazón morado. ¿Por qué cada vez hay más tortugas distintas? No, hay dos. Normal y una con un caparazón morado. Ah, es que no sé por qué he oído la tortuga verde. Me voy a comprar la normal. No sé dónde va a ir. No sé qué comedor va a tener, pero... La normal viene. Qué pena, porque piña... La hemos conseguido, pero no es suficiente. No sirve a la tortuga. Vale, vale. Vamos a regalar eso. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Gracias. Bate en mi cofre rosa como yo. Me coge en mi cofre rosa como yo. Ahí me coge un té. Y cogete un té para el niño también. Cierto. No sé a la pelota. Vamos al niño ya primero, ¿no? Si quiero, vamos primero al niño. Nunca sé dónde está, así que mejor quitarlo de en medio. Dejo aquí las piñas, por si le gusta ninguna cosa otra vez. A ver si lo encuentro en su casa. Vale, está en su casa ahora mismo. Toma un té. ¿Ya se acuerdan de mi cumpleaños? Sí. Y toma la plumita. Vale, en la amistad con el niño habrá subido, espero bastante. Sí, solo me faltan tres corazones. No son bastantes, pero por lo menos de 0 a 100 ha habido un buen salto. Vale, pues voy a los demás. Que me lleve Willy, me apetece. Willy, llévame. ¿No tenía que regalarle algo a Willy? El bacalao. El bacalao, ¿no? Bueno, no, pero... Ah, ¿sí? Sí, sí. Me apetece el bacalao al arco para Willy. Perfecto. Una cosa menos. Dos pájaros de un tiro. ¡Ah, lo pillas, niño pájaro! ¡Ah! ¡Ah! Me voy a ver a King. Y a Barbie, ¿no? Vamos a ver aquí. El señor misterioso. Vale. Eh... ¿Queréis coger algo contigo o te apañas tú solo? A ver, pero la foto sí, porque no me acuerdo de nada. Pero el resto, pues, voy a ir viendo. Eh... ¡Oh! Y te detrujale, wey. Ah, tiene que ir a Porcan. A Porcan. Sí, te llevan. Hacer la foto, ¿no? Vale, sí. Vale. Vale. ¿Tienes una langusta encima, por su ayuda? Eh, no. A ver, dale vuelta, por favor. No. Pues... Voy ahí, no sé qué ha pasado con la langusta. No había langusta en casa. Espérate, ¿por qué voy a cogerla? Vale. No sé por qué pensaba que la trampa de la playa había. Si ya se la damos a Gus, quédate ahí porque... Vale. Se busca langusta, correcto. Eh... ¿Qué más era? ¿Esto era para...? Pues, dale. Dale a la abuela el puerro, mientras. Sí. Vale. Esta era para la del desierto, si mal no recuerdo. Sí. Vete a la del desierto, dale. Eso si quiere. Y luego dale el puerro... Dale porro a la abuelita primero. Porro a la abuelita. Vale. Sí. Que sí, Alex, que si quieres, matas mamadísimo, hombre. Puerro, puerro. Aquí. Dame, señora. Para usted. Me tengo que... Que vaya bien, Koki. Gracias por pasarte. Y... Espero que hayas disfrutado de esta vivencia, esta artivalesca. Sí. Sí. Y ahora al desierto. Vale. Lo estás cogiendo todo. Sí. ¿Por? No. Podría ir dándole vidilla a esto, ¿no? Sí. ¿Has conseguido eso? ¿Me das una? Sí. Ah, te estaba esperando que hiciera eso de desierto para ir juntos. Muchas gracias. Vale. ¿Qué tal, negra? ¿De qué estás viciando ahora? ¿A qué estás viciando ahora? ¿Qué juego hay ahora mismo que no te deja dormir? Espera, aquí hay algo mejor. Espera, ¿qué tiene que darle aquí? Tiene que darle... Agusta a la angusta y el mando de la tele al viejo. Vamos a dar. 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 Voy. ¿Qué ha sido eso? Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. No me hago nada. No me hago nada. Yo estoy libre de la isla esta. Mírala, como va de Link con su adita y todo. Qué guau, eh. ¿Qué quieren esto? Ya está, en teoría. ¡Ah, mira! Tres huevos rojos y veinte las de murciélago. No es huevos rojos, son ojalas. Eso, ojalas, perdón. Algo de animales que no conozco yo. Jajajaja Es distinto de animales de prisa. El mago que voy a quedarle. No sé que tengo el agua roja. No sé que tengo el agua roja. Ay, no sé que tengo el agua roja. Déjame vivir, pito de mierda. No sé que tengo el agua roja. Claro que tengo el agua roja. Síguete. ¡Lead the way! Ven aquí a la granja y vamos a mirar qué suerte. Bueno, no. Ven, vamos al mar. No tengo caña, eh. No tengo caña. No tengo caña. Pero nena, se te olvida que tenemos poderes. Tenemos el poder, ¿sabes? No hay un cofre en la isla. Y luego teleporta al océano. Sí, pero vamos a ir andando. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar si Willy está en el bar. Aquela de los gusanos. Ah. No me apetece bajar a la playa y vuelve a subir al bar. Hopiero, muy buenos Hopiero. Bueno. ¿Era el primo de pie? Está aquí, entra. ¿Dale? No hay suerte ni queriendo. Ahora ven conmigo. ¿Quién quiere encontrar a alguien en internet? Me voy a irme. Vamos. Ok. Veamos si está mojado. ¿Quieres que hay que pescar? Sí, alguien anda a conseguir un pargo colorado. Aunque no estoy segura si salen de noche ahora que lo estoy pensando. Creo que es de noche. Esto parece un problema. Bueno, vamos a ver qué pescamos. Bueno, vamos a ver qué pescamos. Bueno, vamos a ver qué pescamos. Ay, negrata, negrata, negrata. ¿A qué estás viciando, negrata? Dímelo. ¿Qué te da vicio ahora mismo? Warframe. Jejeje. Bien, bien. Ay, ojalá, ojalá. Daré clic en ese juego. Pero no... No funciona. ¿Dónde va? Eh, pero mucho. Lo he intentado ya como 6 veces con ese juego. No hay manera. Tiene todo lo que me gusta y no... No. Le faltan gachas. Jajaja, por dios. He sacado un super pepi. Ajá. Me da a mí que hasta ahora no es buena hora. Pero bueno, ya pescamos lo que encontré. Quizá mañana tengamos más suerte pescando. Sí. Y para reír fantaboludo. También hay que ir pescando los legis. Sí, lo sé. Que a mí los legendarios me gusta pescar en localidad Iridio, para presumirlo. Para no pensar, entonces quiero un día de suerte ahí. Con buffo de suerte. Y un pudding de estrella de mar. Para pescar algo de eso. Para... Flex. Comprendo. Gacha se verá ahí. Dice Negrata. Pero no es lo que me gustan a mí. Yo sé que estaría preocupado si un pudding está con él. Dios mío. Han ido ahí. Qué ganas de que siga la historia de la Star Raid. Por dios. Cómo me la voce. Vale. Y todos los regalitos están hechos ya, entonces. Sí. La esposa del pirata encuentra el recuerdo del marido de Birdie. Nos falta uno, ¿no? No, voy a dárselo a ella. Ah, y el coco a Gus. ¿Cuál coco? Gus, ¿dónde vive? Gus vive en el salón, pero yo no puedo entrar sola. ¡Ah! Tienes la... No podrás entrar tú. Yo soy... No. ¿Dorme aquí? ¿Dónde? Arriba. Ah, míralo. Ahí está. Me permitirá que le meta un coco así en la cama, de estrangeas. Un poquito. Que se despierte con el coco al lado. Ya. Te llamaría a Poli. Pero bueno. Y tú estuvo en casa. ¿Y el colgante? ¿A quién me hace quedarse? La señora de la isla. Ahí está. Ah, la señora de la isla. No me da tiempo ya. No me da tiempo ya. Ah, vale. Ah, es que llueve aquí y allí. O sea, llueve en los dos lados. Primera vez que veo eso. Sin forzarlo, claro. Tengo una tortuga a casa. ¿Te haces una tortuga? Ponle un sombrero. Ahora voy. Te pongo uno de digno. Venga. Una tortuga dinosaurio. Que se queda superior. A ver si la veo por el día. La tengo en casa. No sé si... ¿Dónde va a estar? Un juego donde puedo ir full melee. Mientras me muevo todo. Hostia. Ver cómo saltan los nuevos bordos. Esto creo que sí. La verdad es que había... No sé cuál estás llevando. Pero sí. Me acuerdo que podías ir a melee ahí. Muy guapo. Pegando duro. Está muy, muy guapo. Con el reino. Los primeros personajes que te podías hacer. Qué risas. Sí. Literalmente era un renoceronte. Tirada para adelante. Nos falta un libro. Pero... ¿Hay algún libro que no hayamos comprado? Que nos venda alguien y que hayamos hecho. Ya lo compraremos. Listo. Ah, y tú lo tienes. Tesoro antiguo. Guía de costos. ¿Dónde conseguiste eso? Guía de costos. ¿En serio abriendo geodas? Pero si ha abierto un millón. No quiero. No quiero. No quiero. No, por dios. ¿Qué horror? Que los espíritus están felices. Abri geodas. Hay que recoger la cosecha. ¡Qué asco de libro! Hoy no es algo de la granja Ven conmigo, van a hacer cositas especiales ¡Ahí está lloviendo! Está lloviendo aquí Hostia Por eso me supo Bueno ¿Qué haces? A ver si le puedo tocar el coco a este hombre O lo hago es que también se levanta y se siente y se queda ahí mirando a la tele un rato, ¿sabes? Toma su coco Estaba mirando el canal de cocina Aprendiendo a cocinar el tío ¿Crees que el cuerpo saldrá obvio aunque esté lloviendo? No lo sé No puedes preguntar solo a la tele Y la tele no te decía esas cosas Vale, cogite... Cuatro o cinco platos del tomás, para que tengamos muchos Vale ¿Dónde tenemos las raíces de jengibre? ¿No tenemos? Están en el cofre ruso Vale Vamos allá, peca Espera, espera Voy a cocinar primero Uff, te voy a guardarme todo esto Uff, suerte más tres Que chulo Ah, necesito azúcar No tenemos azúcar No tenemos azúcar Voy a comprar Voy a ir pescando ¿O quieres cocinar algo más? Voy a cocinar un refresco de jengibre para más suerte Pero realmente podemos hacer más suerte Pues... Sí, hazlo Voy entregándole esta a la señora Y completando esa misión Creo que no hace falta todo esto Vamos al marco Es que creo que el pulpo solo sale hasta las doce O sea que ya hemos visto Vale, pues entonces vamos Esa vez que podemos teleportar, ¿no es verdad? Sí, pero no sé No sé qué me pasa Yo ya estoy allí Llegas antes, teleportándote a casa y teleportándote aquí Ya, da igual Es que teníamos que haber venido temprano Y mañana... No podemos venir No podemos venir Porque... La estúpida me de usar un ahora No sé Su... Muertos Es el cuerpo, suerte Todos se han empezado en la isla Sí, suelen ir allí La idea... Lo importante es que vaya Gus Que es el que vende una receta Se pone como detrás de la tiendecita Detrás del mostrador a preparar cócteles El deportista está amazado Sí, siempre está Lo que está... Está muy amazado, digo Suerte Qué bien Pisao el pulpo Ya tengo que esperar año que viene Joder... Joder... Mierda... Se me han roto los aparejos Y no traigo más No me fijé que estaban tanto crush No... 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 Has... No... 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 Um... No... Ese no, el que ha necesitado es la acción, con calidad y bien. Pero como no sé si dos da iguales funcionando, pero vamos a quitar uno y ponemos uno. Ese lo que hace es que te lleva más peces, claro. Está bien, ¿no? Sí, está guay. Tienes que pescar la platija, la tilapia, el parvo colorado y el pulpo. Creo que lo has pescado todo lo que necesitas. Tendría un factor pulpo, tendría que venir a otro mujer. Ay, qué pena. Sí, no pasa nada. ¿Mañana se puede? No, este tiene que estar ahí. Será el último día ya, este jugado. Será el último día. Creo que ha gastado cebo mágico. No. Voy a entrar. Ve, ve, ve. Corre, ve. Por Dios. Los zapatitos de... Yo que nunca he ido. ¿Y este cofre? Corro, corro. ¿No le has visto un cofre de aradito? ¿Tu primer cofre de aradito? Una nueva habilidad. Ajá. Me entiendo que veo un pirata. Sí. Ah, el arc. Tu bebé. Ay Dios mío. Corre negrata. Me voy. Me voy. He llegado. Vamos, tren. Es otra cosa. Hay que hacerle algo al tren. Pega un plataje. No, hay que esperar a ver si te cae un zapato verde. Esperar y tener suerte. Voy a poner una moneda en los raíles. Nosotras madranobles. Uno. Ha merecido completamente la pena. Por Dios, en serio. Hello. Hello. Tíramelo. Tíramelo. Tíramelo, tren. Joputa. Voy a coger esto de aquí, ya que estoy. Qué decepción. Tengo mando conectado solo para cuando tengo que hacer estas cosas. Es que es raro que no hay un botón en plan de absorber todo. Y ya está. Intenté iniciar ARC PVP y yo pensaba que tenía poca vida social. Pero eso. Jajaja. Ay, sí. La gente en el ARC es horroroso. Algo de que hay en un server sin modificar y que es horrible. Buf. Que estén destinos peores que la muerte. ¿ missionario? ¿Qué es lo que? Uno del grupo pedía perdón Porque no podía jugar por las noches O sea, es como estar de guardia constantemente Qué pereza, tío Dios, cuando juegue se mueve un trabajo Qué pereza Dios, lágate el WoW Me acuerdo que el WoW tenía su... O sea, tienes tu raid a tal hora Pero ya está, no es rollo todo el día O sea, tienes una hora y normalmente tú si estás en ese grupo Es porque esa hora la sueles tener libre Entonces ya te metes ahí por eso Pero si un día no puedes, pues avisas y tal Y en nuestro server era en plan Siempre tenía que haber uno conectado Para estar vigilando la casa que no va a reventarse Y un par más mínimo Que pueden estar rápido conectándose al PC Eso sí quería sobrevivir en el server Yo no he pedido a jugar porque me parece una absurdez Qué horror Eh, esto lo hemos acabado No, faltan cosas ¿Qué falta? ¿Qué falta? Solares Falta... No Solo falta una cosa Eh... 100 objetos rojos Hay 43 ¿Podemos pillar otra misión? What? Para toda la semana Ah Pelagro en las profundidades El ascensor de la mina ha sido arrastrado Oh Sí, pero hoy es sábado No hemos pillado el de esta semana Pues hay que hacer este mañana ya Con las escaleras a saco O vamos Esto no quita la otra misión, ¿verdad? No Vale, menos mal Uf Pues sí, mañana hay que ir a escaleritas Sí, hay gente muy tryhard Y bueno, les mola ese rollito A ver, está interesante Pero convertirlo en un juego En un trabajo ya Me parece Me parece Ops Trabajo no remunerado Obviamente Si no te pagaron Pues mira tú Trabajo no remunerado No No es un trabajo Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Es esclavo Trabajo no remunerado Uf Acabo de ver un rayo caer Parece que le había dado Una de las nuestras Pero No es un juego Un juego que se Que los Desarrolladores Se ríen la cara De los pocos Que siguen jugando Bueno, pocos Ya me entendéis Con las políticas de mierda Y estos que son en el siguiente mes Vamos a llevar Ojo a Unreal 6 Y tenéis que volver A compraros todos De Deces Pero mañana Podemos saltarnos Las medusas lunares Ah, pero es en la playa Que putada La playa de la isla No cuenta Pero no pasa No pasa No pasa No pasa Vale, mañana hay que completar la cueva Mañana es el último día del mes ¿Podemos ir a lo del arbusto? Sí Sí, ¿no? ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? Era por la noche No pasa ¿Por la noche o por la mañana? Ah, por la mañana Vale Es mi que es hombre Digo ¿Por eso? Yo no tengo enamorado En una forma pirulín Un dictador Que manda Al menos es conocido Ante todos los errores En las que ¡Hostia! ¡Pirulín! Me acuerdo que en el WoW había un Había un panda Que siempre estaba Hermosote Creo que se llamaba Que siempre andaba por el WoW Hablando por el comercio Y todos los días Siempre andaba No sé Diciendo tonterías Lo conocía todo el mundo Ay Yo me acuerdo de las guerras de la suga esto Ay la verdad Ay la verdad Ay la tortuguita está aquí en casa Hola Hola Chistina Me ha ocurrido que es cuando me enfadé Y destruí toda la economía No sé Típico No sé para qué leílo Para qué leílo Para qué leílo La reina de la salsa No sé para qué 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 Ya pues un libro menos Que comprar No le puedo ponerle el sombrero Ah será porque es tuya Ay se escondió en el caparazón Qué empática Que paese Que es Chiquitín Aquí así Que así Hay Suficiente Tengo que entrar Con Entra 5 minutos Cada día A un juego Tenemos también Que comprarle a robin la casa de pan si me gustaría ponerlas llevo madera y lo hago no puedo poner el sombrero esta mía la puedo moverla no se porque no se le puede poner el sombrero a la tortuga es que el derecho directamente no igual que le pones el sombrero al caballo hay que hacer que coser en un arbusto si a las 12 hay que ir al arbusto que esta este cofre es tuyo alfa ese cofre es de auto ordenar auto ordenar si hay que ordenar lo que hay dentro perdonad eh aquí uy que os animad en vez de llegar a pasar a ver a ver de que quiero otra cabaña para los trastos dale mejorar la comunidad 950 de madera y 500.000 seguro que se lo doy nos deja sin pasta eh si 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 no hecho un misclic ok, lo otro eran vamos a ver semillas de brócoli o bueno, vale, de acuerdo no, me salté ¿le eres el busto? ¿o cuál era? ay, no era 12 ah, el arbusto del parque infantil ah, pfff pero ahora no pasa de noche no llego ahora, ahora hay que ir por la noche ¿alguien va a ir a hacer lo de la mina? ¿que hay que hacer? ¿llegar pisos siendo la mina? ¡hostias! ¿con la escalera? vamos hostias aquí no te da tiempo vamos, vale ya, ya, se me olvidó por completo vamos todos con uno que tenga escaleras ya está 47 escaleras ¿tenemos nada más? ah, no, hay que ir más me las llevo todas los gordones me llevo otro caballo era esta, ¿verdad? con la calavera el ascensor de la mina el ascensor de la mina es este vamos a bajar he puesto una bomba en casa no he salido a tiempo, no pasa nada ¿como? he salido a la casa a tiempo antes de que explotara no ha cargado ¿que dices? ¿pero ahora has flotado? no, no ha flotado, no ha flotado yo confío ¿pero en que casa la has metido? la tuya, ¿no? la mía, la mía si no miras, no está yo creo que se queda la bomba esperando a que vuelva pero ¡cállate yo confío! ¿que es lo que es? vale, esto está voy a ir a completar la cueva de los colores pero esa no es lo necesario, pero bueno también hay que matar pelotillos hay los bufos venga entréis de la cabaña hay una cierta Seguir, tío. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! 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 We gotta go fast. Esta zona esta enfrentada de monstruos, ¡ve monstruos! No, estas son nuestros Miche Están hermosos Están hermosos Si, están hermosos Ha, te pierdas Te pierdas, manique Sobretodo el Miche de color verde Ese es el mejor Ah, esta la tortuga Te la piso Te la piso Me he dicho mejor lo he dicho mal o algo No, estaba cargando, estaba lo bien Tu tortuga es jovencita, ¿no? Si, me la acabo de comprar el otro día No, no, no. Que la tortuga Que lo es Tu tortuga era un poco rara Como si tuviera algún tipo de mutación No, no, todavía no, todavía no Es tu mía ¿Tienes que tienes que tenerlas? ¿Tienes que tenerlas? ¿tienes que tenerlas? Oh, no, no Estás Slide. Ese ha sido tú, ¿no? No, fui yo, claro. ¡No veo nada! ¡Maldita sea! ¡Cómo odio que salga este texto gigantesco abajo! Logro gran ayuda. ¡Oh! Tengo dos almas galácticas por el libro ese. ¡Qué maravilloso! No solo una. Ya he llegado. ¡Oh! Pues podré mejorar la daga. Al máximo ni todo. Yo me voy de cabeza, me da igual todo. Está cundido un montón, ¿eh? Eficiencia. Eso es poco. Sí. A ver qué tengo que hacer para mejorarme la arma a arma súper chuli. ¿Qué tenía que hacer? Aparte de reunir las... Tienes que forjarla en el... ...en el... ...por favor. Voy a ir al bosque. Para ver el evento. Señor Key, dame un alma galáctica por favor. No hace falta que lo veas este año si no quiere y puede hacerme el trabajo. Es que quiero verlo, por eso estoy insistiendo tanto. Ah, quiere ir al arbusto. No, no, no. El evento de Key. O sea, joder. El evento del arbusto, coño. Ah, joder. El evento del arbusto, coño. El evento del arbusto me da igual. No, no. No puede encontrar a Marnie al otro haciendo cosas. No, eso es cualquier día a las 12 menos 20. Ah. Lo hacen todos los días. Es que es eso a las 12 menos 20. No, eso es abajo. Claro. O sea, el último día de la temporada es este. Ah. Ah. Que es el peruche. Ah, se puede andar por aquí. Para saber que es de día. De día, ¿sabes? Hombre, tengo otra sextona, así que... Es que yo creo que quería el de Marnie, no este. Vale, vamos a ver la forja esta. No, no puede ser cualquiera, ¿sí? Sí, recuerdo que era un arbusto por aquí. Sí, el de Marnie ahí abajo. Ese arbusto de ahí, ese. ¿Este, no? Míralo, ahí está. Ya funciona igualmente. Es a partir de tal hora, ¿no? Corre. No entiendo que se quedan un ratito. Super mega taca. Alcalde, ¿qué? Eh? ¿Qué? No entiendo, me está dando la mejora... ¿Ya está? Ah, vale. Tengo que la de tres veces. Tengo que la de tres veces. Ya sí, tienes que reflojarla. Daga infinita. Ahí está. Ahora tienes la fuerza. Para meter los grupos especiales, como bendecir algo así, ¿no hay que hacer algo? ¿O no se puede? ¿Bendecir? Sí, no sé, como esto de cruzado o lo que sé. Tienes que usar una esquina prismática. Ah, vale, entonces no. Eh, GG. Esas están costando salir. Qué flipas. Qué flipas lo que están costando salir. Una coza terrible. Va a la mina con mi super daga nueva. Uff, dios mío, la misión de aquí que estrés. No. Uff. Corre, 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 corre. Me deja una cantidad de cosas en la mina. Una lástima, pero... Buen suerte, eh. Buenos días a mí misma. Buen humor, no me vale. Mi esposa ya no duerme conmigo, está enfadada conmigo. Bueno, esposa. Tienes un compañero de piel. Están trabajadora que ya ni duerme aquí. ¿Dónde está la nena? ¡Nena! Bueno, la nena ha desaparecido. He comprado la lista del motor. Sí. ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué está jugando? Vean esos juguetitos. Mira la que lista es. Ya están haciendo puzles. Está preparando el puzle para Link. Todos los mechis. Oye, el guapo está muy guapo, eh. ¿Tú has visto el guapo cómo va? No, ¿de cuál era? Está de daño, pero el chico no lo hemos puesto. ¿Cuazo? ¡Uy! No puedo bajar acá porque ya casi no. Vale. ¿Cuánto tardaba Robin era hacer aquello? No me acuerdo. Entra... Ah, hemos entrado en otoño, ¿no? Sí. Y me gustaría ir pescando ya. ¿Dónde hay que pescar en otoño? Estaba... Justo estaba preparándonos. Sí. Eh... Que mira, necesitamos pescar 10 carpas de medianoche y 10 platijas. Para que así tengamos 5 pudin cada uno. Vale. Y con eso, podemos ir por los legendarios después, cuando hay un día de suerte. Ok. Quiero encargarte todo pescando las platijas y lo... Vale. ¿Dónde pesco? Mira, te dejo el cebo en mi cofre rosa. No. Te lo dejo en... En el cofre... Mira, en este cofre de aquí afuera, aquí te dejo el cebo. Las platijas las tienes que pescar en el lago a partir de las 12. O en el aire jengibre también, pero en el lago mejor. De 12 a 2 de la mañana. Las carpas de medianoche, ¿no? Venga, venga, suelte, señorita, suelte. Y las platijas, te tienes que agregar el jengibre al mar y te has calado. Necesito 10 platijas. Vale. Eh... Joder, iba a hacer algo y ya me lo cortaste, maldita sea. Eh... Me falta algo y voy a irme y voy a volver y no lo voy a tener. Es que, nena, ¿por qué te quedas agarrando el cofre mientras tal? Quería cogerlo y él hace lo que tenía que hacer y al final me desconecté. ¡Uff! No sé qué era. De igual. ¿Qué es lo...? No me he quedado tampoco con lo que me has dicho. ¿Dónde tengo que ir? Al mar de la isla jengibre. Al mar y pescar platijas. ¿Al mar ahora? De la isla jengibre. Joder, no. Me has dicho al río tantas veces que ya venía al río. El río no te lo he dicho ni nada porque el río no te lo he dicho. Al lago, no sé qué me dijiste, ¿sí? ¿No me dijiste al río? No. Yo es que si me dices tantas cosas tanto me saturo. Necesito que me digas una a una. Porque es que como me digas 30 ya... Puff. Primero ve a tal sitio o tal cosa. Ya está. ¿Y qué tengo que pescar? ¿Carpa de medianoche o platija? No, platija. En el mar de la isla jengibre. Ah, la isla jengibre. ¿Ella dónde está? ¿Está bien? Ah, ¿entonces? Me has dicho la isla jengibre y ella me iba a ir. Por dios, no. Por favor. Uff. Pero céntrate en lo que me dices, nena. ¿Para qué especificas la isla jengibre si estoy aquí? Lo has dicho con el tono de que no estoy en el sitio correcto. No. Uff. Y encima hay que dárselos. No, no, yo le he pedido que ha llegado a comer un cien de lo que viene cada uno. Uff, si. Por lo dios. Madre mía, que emplea, eh. Antes metía uno cada diez años. Es potente, es potente. Es muy poderoso. ¿Nos faltan esas todavía? Sí, los piratas. ¿Cuál nos falta? El dardo. Ay, me falta una del dardo. La verdad. Siempre que voy es tan tarde o no están los piratas o es tan tarde que ya no me da tiempo. Pero, o sea, las nueces, o sea, usarlas está todo desbloqueado. Las nueces que sobran son porque son sobrantes, no porque sean necesarias. No, pero para referencia son creo que hacen falta. ¿Cuántas platijas querías? Diez, por ejemplo. Si puedes alguna más para hacer más cebo, mejor. No. Ah, eso es lo que yo quería. El cacharrito por hacer cebo. Eso es lo que voy a coger. Pero al final no puedo coger. No están los piratas. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso si la cogemos a lo que lo cogemos no, ya está, ¿no? Me la he cogido. Ah, ok. Mira tú qué cosas. Como lo sabía porque me lo ha dicho loro. Era mi maldita. Ah, ok. Bueno. Pues, voy a casa. Vale, que más tengo que ir a ver A ver, ya he comprado Hay que esperar a que Gus vaya un día Para comprarle La receta Vale, yo en el desierto No he comprado la receta Del totem, así que voy a comprarlo Ya está comprando la receta ¿A Robby le has comprado ya todas las recetas tú? Sí Ahora le he ido a Robby Creo que también tenían recetas Willy, Pierre y Gus Leen el desalo Y el enano Ah, y Croc Voy a comprar todas las recetas Vale ¿Qué tal está? Vamos a buscar ahora a Robby ¿Salen? ¿Tienen horario los peces estos? Agarro, también ya no ¿Las platijas por el día? Sí, hasta las 7 creo que son No, 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 no 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 ¿Qué necesito de empezar Monster Hunter Generations Ultimate? Oh Dios, me ha dicho Monster Hunter ¿No se junta? Ha dicho la palabra Zahra Ay, muerto Cierra No Adiós a la espada Me muero aquí Cosito He perdido solo la sanguidad gigante Es que vamos Ganamos Nunca he perdido nadie importante Cuando muero Hmm, por suerte ¿Pero por el aquí? ¿Pero por el aquí? Ah, bien Ese juego Algún día lo terminaré Lo tenía en la 3DS Es que el control era horrible Tenía que mover la cámara con la pantalla de táctil Hmm Era eso, comprarse la 3DS mejorada que te venía con joystick Jajajaj Así que Y sé que hubo un par de locuelos que me que... Que vivieron el Monster Hunter 3 Metiendo... Añadiendo los servidores a ellos mismos Ah, no sé Claro, porque todas las misiones de... Claro Y online Estaban bloqueadas Hmm Así que no... No podías ver el final del juego Lo único que me falta por completar está en Steam Así que lo pillo en cuanto pueda y me lo paso Ok Está en Steam eh... El general tiene su ultimate, no A mí un día me da en la vena y me paso todos los Marios Esto era muy guay ¿Y los Metroid para cuándo eh? Todos los Marios también Los Metroid, los Gastelvanias Igual que hice con Zelda, pero con... Todas esas... Esas 3 sagas las tengo ahí Ah, y... Metal Gear También lo tengo en... Pendientes El Rising, por Dios Tienes que jugar ese juego Eh, sí El Pikmin... Los tengo puestos que mínimo cada 2 años los tengo que pasar Es una religión Es una religión Me pasa eso que no creo que no es tarde Cada cierto tiempo hay un clic Sí Y vuelta es tarde Me gusta Me gusta Ah, yo probé muy fuertemente eso Es un juego como un juego de Pink Todo el mundo tiene su juego de confort Sí Por eso lo he podido pescar nueve No importa Ahora cuando vaciar las 12 te vas al... Lago ¿Ves que dijiste algo de un lago? Te lo dije Arpa de medianoche Me has dicho río Río, lago, lo que fuese Elijiste otro sitio, nana Y te lo pregunté cuarenta veces A lo mejor para las 12 y media Y me tengo que ir a retirar Ok No me encuentro bien Tengo cosas que hacer mañana Y tengo que estar despierto Pues hoy acabamos tempranico No, no, seguid Por mi me da igual Sé que no llegaré a la perfección Y es broma ¿Por qué no? No lo sé ¿Por qué? Porque me estresé demasiado Eso va a empezar ¿Por qué? Porque sí, porque ya llevo bastante retraso Eso va a empezar ¿Retraso en qué? Si lo único que te podías perder Son las reinas de la salsa y hasta ahí Eso... Y ya está Sí, pero que ven aquí Matar a los monstruos Tienes que hacer esto No lo que vas a hacer es matar a los monstruos y pesca ¿Craftear todo? ¿Tien por culo? Eso se hace en un momento lo de crafteo No, no, no Paso La perfección es muy sencilla La perfección es algo que pues salga de una partida que tuviese... Que tuviese año Luego en algo así Que lo haga perfecto, pero no es para ahí ¿Y ahora quieres que vaya a dónde? ¿El lago? ¿La montaña? Eh... Sí Vale Ah, yo te digo que la perfección no es complica Lo único que tienes que hacer es... Eh... Comprar todas las recetas en los NPCs Como estamos haciendo el fello La reina de la salsa, el librito Que lo habrás comprado tú también Que ya te lo compré Y pues no lo compré Bueno, por el próximo día que venga El próximo día que venga el libro Compra el libro de recetas de reina de salsa Y luego un día irte a pie, a roba, no sé qué Te compras todas las recetas y ya las tienes No tiene más misterio Lo único más complicado es matar los monstruos Que eso tampoco lo tengo hecho yo Y pescados Que yo ni siquiera me he puesto a pescar los peces De hecho Alfa y yo no me vamos a poner ahora a pescar Pero no me ha empezado O sea, Alfa ha pescado pero porque ha estado pescando No está completando la pesca O sea, que no tiene ningún retraso Porque no hemos empezado con nada No sé, es que es algo que no... La amistad de los aldeanos la te han subido Me faltan algunos como el niño El llamo de mierda ese Sí, pero le diste a los niños Le diste la pluma de plato en su cumbre Entonces... O sea, todas las cosas en esas Lo comparo con Monster Hunter Imagínate pasarte el 100% de Monster Hunter en una semana Yo me muero Pero es que no... Es que no es... Es que no es... Es que lo estamos haciendo bien Tú tranquilo Que no te vas a estrasar Que yo te digo lo de acá Vale, es que me hacemos por aquí Uff... No hay 30... A dormir No sé ni qué hora es siquiera ¡Ah! Los tortugos no me dejan entrar en la cama ¡Ah! Entra por la derecha Que esa tortuga es traicionera Hay que comprar a su hermano... A su hermano rey Hazme la cucharita ¡Eh! ¿Qué está pasando? Un loro ¡Ay! ¡Muchos loros! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡La casa del árbol! Yo sabía que era satánico Los pollos que malvados son No he vendido la... 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 Quiero ver eso Gracias ¿Qué? La... La... Se ha quedado en la cunita No ha salido Se ha portado bien Hoy cumple Penny ¿Tenéis deudas con Penny? Porque es el momento de saltarlas Yo Penny la tengo con ocho corazones La tengo tupia Ahí está A ver que... ¿Cómo estamos de suerte? El pinto tan de muy malo Vale A ver... Blade y Alpha Escuchadme Quería ir completando la... La pesca, ¿no? A ver... Eh... Cogeros Y craftearos Los dos... Los dos... Los dos anzuelos O sea, los dos cacharritos de pesca Que vamos a ir a pescar Hubiera llevado De pesca A ver... Hacemos a... Al... Al niño... En... 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 Si... Porque subimos en el mitocono Iba a comentar lo que me parecía raro Que no puede... Salvar a cualquier hora de estar... Medio muerto Vale... Eh... Craftearos... ¿Dónde está? ¿Por qué no me puedo craftear? Abajo el todo, nena Abajo el todo Con mi caña de pesca Ah, vale... Oye... Puedes... Puedes bajar y subir con el estilo derecho No hace falta que vayas a las flechitas Ah... No lo sabía Vale... Ah... Ponéis el corcho, ¿vale? Podéis elegir... ¿Dónde está el cebo? Lo has cogido todo No, no... Yo tengo ciento, mamá Ah... Aquí está, coño Tengo ocho de cebo Tengo ocho de cebo Vale... Pues coged un poquito de cebo Unos cien Y os ponéis dos Corchos O bien corchos de calidad O... Blade para ti Y si te cuesta pescar Cógete Tú cogete otro corcho distinto Tú pon... Un corcho ligero Eh... No sé qué de sardina O algo así ¿Cómo se llama la comida? A ver... Cogeros eso Cuatro corchos cada uno Ciento cincuenta de cebo Y la comida plato de alta mar Creo que se llama Queda más tres de pesca ¿Ya le compras? Sí... Sí... Coger cinco tú Y cinco alfa Ya habéis cogido todos cinco, ¿no? Hotel de gambas Pudding... Pudding... No sé qué demás No encuentro Aquí... Eh... Es uno así que es como redondito Plato de alta mar Vale... Ah... Ok... Coger cinco... Y aguanta... Vale... Vente que vamos a hacer un... Un tour por los peces Vale... ¿Dónde vamos? Vamos a ir... Al... Río Vamos a montaña O sea... Ah... Al río... Al río... La montaña no... La montaña vamos a ir... Ya, ya... Es que como nunca usas los teleportos... Estaba yo preguntándote para saber... Vale... Vamos a pescar aquí... Tengo que pescar una cosa que se llama trucha tigre... Y una cosa que se llama salmón... Chérate la comida... Yo no creo que la necesite la balda... La comidita está bien... Pero mira que larga la tengo... Trucha tigre... Salmón, nubina y trucha tigre... No creo que la me peca... Por la duvina... Ha visto cuando la ve... Te la he pecado la otra... Vale... ¿Has pecado ya los trececes? Salmo, luminitas y trucha tigre... No... ¿Cuál te falta? Vale... Solo tengo que poner la lumina... Está la lumina por aquí... Luminas, si yo ya la peco... Voy a ir un momentito con Crow a comprarle las recetas. No es cierto. Lo he visto. Vale. Vamos a Crow a comprar las recetas como ha dicho hoy. 5 caballos. Ah, es coger el mío. Pregúntate Crow, pues está aquí. No, ya las tenía. Vale. Yo voy a entrar. Vamos a ir con más recetas. Ah, creo que ya las tengo todas. Vale, pues perfecto. Si ya tenemos recetas de Crow, vamos al mar y vamos a ver a Will. Ah, bueno. Bueno, y a Pierre, por si os falta alguna receta, ya lo miramos. No. Y luego al mar, a mi loco. A ver a Pierre primero. Sí, porque Pierre cierra. ¿DE QUE SIMPRE QUE REC 어디로odar este like? PIERRE, no me cierres, Pierre. No me dos cierra. ¡Pierre! Yo ya tengo todas las recetas comprando. ¿ No Hay 26? Sí. Pedig talents te he quitado mientras te he quitado. Espérate. Vamos a Willy. Lo bueno ha dicho con machine digamos que sí sabemos que me agarramos وتector. Oye. komme de manga. Yских daha Games. Mögati he quitado antes. Hay un caballo de alfa, ¿eh? He intentado llamar a mi caballo mientras estaba esto. No es mío. Pensé que te lo quitaría, pero no. No funciona. Ah, qué puto. El guillo ya me lo tengo todo, pero lo que veo... No, doble de pescado. Increíble. ¡No! La puedo devolver. Tengo una cama nueva. Ahora mira a Angus si te falta el receta de cocina. Y luego al enano. Y ya estarían todas las recetas con excepciones de... Agus, vale. Sí, si te falta alguna de cocina, en principio no. No debería faltarte. Y luego al enano. Hola, Robert. Estamos aquí buscando la perfección. Y ya la única receta que nos faltaría sería la de Boo de la Isla Jengibre. Cierto. Y la del comerciante de la Isla Jengibre. Yo la del comerciante de la Isla Jengibre. Exacto. Eh, la del desierto de los dios de Lingotidiridio la compraste, ¿te acuerdas? Mmm... no, el desierto creo que no he comprado. Pues mira, coge este dios de Lingotidiridio y veamos el desierto. Bueno... Minas... Minas... ... 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 Sí, el que está afuera. Y te ponen receta, tú te den de teletransporte, ¿es cierto? Me ponen fiegodas, no... Ah, aquí va. Vale, vale. Ahora, a raíz la jengibre. No traigo nada para este. A ver, ¿qué te pido? Porque igual ya las tienes. Una te pide, creo que son huesos y otra te pide otras cosas. 30 huesos. Vale, ¿eh? Compramos los huesos y viene la compra. ¿Y tú? 30 huesos y 50 de estos. Y la compra, ¿eh? 50 huesos. No como se hable. 50 huesos los arrosos. Entonces ya, la receta nos faltaría la de Gust cuando viene aquí, que sí que esperaba que venga. Y la de Robin, que las podemos comprar mañana. Tenemos todas las recetas de gratis. Y huesos. Vale, eh, Blay, cógete a 10 diamantes también. Voy, voy. Antes de irte. Vamos a ir al volcán, que eso no lo hemos hecho tú y yo, pero pasa. 5. 10 diamantes. Ah, 10. Ahora no ves a llegar. Sí, por la más arriba, eh. Sí, por la más arriba, eh. Sí, por la más arriba, eh. Claro, tú vienes con nosotros. Bueno, todo junto. La vamos, ah, dentro de ellos. Vale, vamos, vamos limpiando, ¿sabes el camino? Vale, pues... Eso, ve... Cómpratelo del comerciante en el desierto, y luego te viene por rato. Vale, perfecto Ahí abajo en la isla Al ladito del del muelle tenéis el teléfono Pero Blay tiene que comprar en el comerciante la receta Vale Y este duolingo de color azul con todo esto Es así Coño A mi me da cuando pasa eso A ver Yo creo que solo pp es esto Vale pues Para cuando eso te viene para el volcán en cuanto le compres Ah, ¿tú le has comprado la receta? Yo soy Creo que hayáis traído uno a la falta Voy a poner antes para que Blay venga corriendo Pues eso Vente corriendo para el volcán Jejeje Voy pegando espalazos para aumentar mi velocidad Te he hecho un puente para que pase más rápido Y ya vaya para las puertas Menos mal que has traído algo Ah, no es por aquí Eh, se puede llegar siempre sin la regadera Vale Creo que al final no Al final Al final creo que había un zono donde va a tener que poder usar lava O sea, había lava Es que mañana podemos comprarle Robby y las que nos falten Ya tendríamos todas las recetas de fabricación excepto la de gusto Y esa es la perfección y la dificultad es el punto antiguo de callar Ah, esto ni vale, claro No tengo acceso Por aquí, por aquí Con la escala Vamos a seguir metiendo un crítico Que cuando... Juego al poesía, no... Lo vamos juntos Vamos mucho metros, pero así Ahí está Vale, aquí Compraré el cazado de diamantes Nunca le puedo comprar Cazado de diamantes Listo Vale, vámonos a casa Herodito, lee todos los libros Los tienes todos Sí Ay, ¿cuándo está...? Ah, claro El de las puñeteras llevadas, maldita sea Cómo odio ser al libro Qué rabia Vale, pues ya tenemos todas las recetas del juego Falta la de Robin y la de Gus Ah, sí ¿Y la de Robin? Vamos a Robin ahora Sí, porque Robin a veces vende recetas Ah Vale Tienes que vaciarse un poco de inventario antes Sí, por Dios Estoy arrebozante Claro que digo que en verdad no son tantas O sea, la cosa es organizarse y decir Venga, hoy lo hago todo el tiro No mucho más Porque si no luego se te olvida En plan, cojita, no cojita No sé Pues yo lo acepto el tiro Espíritus descontentos Nadie ha mencionado el actor Pues es el que tenemos ¿El qué? El actor, vale Era la que hermosa Ah, sí Bueno Pero que ve encima la potencia que tiene eso Ah Acordaros siempre de pillar los buffos Siempre que entréis aquí ¿Este cuál es? 10% de probabilidad de golpe crítico de Blizzard contento Vale Entonces Entonces A por Robin ¿Os habéis fijado Qué otoñil es el otoño? Ya, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, no puedo interactuar sin que Robin esté Ya veo Eh... ¿Te gustaría hacer unos...? Ah, vaya De acuerdo Puedo hacer 300.000 Cuando tengamos 300.000 podremos... Si, no, no estarían Pero habría que cogerlo Ya, otro día A ver Eh, lo hago eso Vale Si quieres coger los vinillos Y revenderlo Vale Podríamos comprar el catalón Habría que meter frutas milenarias Espera, ¿dónde está? Eh... Las frutas milenarias en el cofre arriba del barril Del barril marcado Cuidado que no he marcado Porque lo cogeré por accidente Pero a mí tengo más frutas Vale Ahí cogerlas todas Ah... Fremática de la casa Eh... Si, míratela O... 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 Si... Si... Perdisce ¿Te gustaría ver más? ¿Vocu Camea Ok... Pu... Qu behöver Que no se me deje ningún barril sin llenar, que siempre me dejo alguno, no se como lo hago. Siempre en el chat me decían, ah, te falta un barril atrás, el de arriba a la izquierda. Más ojo. Más ojo que no veas. Más ojo. Casi me bebo un vinito. Que no es para consumo. Aquí está muy bueno. El vinito. Uf, esto es el más potente que es. Esto te deja, vamos. Ay, qué vinito de fruta, miren, nadie. No hay cualquier cosa. Te deja los ojos para atrás esto, eh. Tengo ganas de ver Godzilla y Kong luchando juntos. Contra el capitalismo. Contra el capitalismo. Contra la capitalismo. Contra la capitalismo. Ah, qué hay un jugador. Me voy a hacer los dugos. Un jugador es romper. Una realidad para un ilegal, pero no es realidad. Que hay que aceptar, asumir y abrazar. De verdad, hay que dejarle sin eno. Me parece fatal. Fatal. ¿Qué haces estos los miércoles siempre? Sí, todos los miércoles. Sí, pero como algún día me los salté... Claro, se fue retrasando, ¿no? Sí, todos los miércoles me fue la tercera o cualquiera de nosotros. Yo encantado, me gusta rellenar barriles. Pues si te gusta. Es muy insatisfactorio. A ver, solo tuve la cantidad de pasta que da cero cuando lo vende. Es que esto es gloria bendita. No, bueno, igual. A ver, me gusta esto porque se hace una vez a la semana. Pero en los cafés, eso era el horror. Eso era el horror. Rellenar los cafés era el horror. Era cada cinco minutos tenías estar prendiendo el café. Ah, te ataba por culo. ¿Sabes que después de nuestra serie nunca más he vuelto a hacer café? No, es que normal, qué horror. Hiciste tanto café que teníamos café para varias series. Es que realmente, teniendo en cuenta que puedes tener los cristalarios que los recoges una vez cada no sé cuánto. Y con esos cristalarios puedes conseguir café del tocho además. No chiquitito, del tocho. Es como, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar dando 300.000 vueltas? No soy tonto. Es que no rentan. No rentan nada. Está gracioso. El agua, café en mi granja y tal. Pero eh. Vale, voy a vender esto antes de que me cierre Pierre. Oye, me cerró Pierre. No, cierro a las cinco. A las cinco, me da tiempo. No se oye casi. ¿El qué no se oye? Alejandro. Ale, Alejandro. Ale, Alejandro. ¿Lo oyes mal? ¿Lo oyes bajito el directo? Lo tengo a tope, eh. Los peces los vendo, ¿no? ¿Y qué es lo que no oyes? ¿El directo? ¿El juego? ¿Mi voz? ¿La voz de la gente? ¡Nuestra Pierre! Me he tomado el día libre. Ah, pero, pero, pero está. Puedo vender. ¡Tacatá! Que ha habido los miércoles. ¡Qué puto! Puedes mirar si te vendes semillas de todas las acciones. Porque yo le compré eso y no sé si es para todo. Ah, mira tú. ¿Puedes venir? Sí. Te están viendo a todas las acciones. No tienes que comprarse la tú. Porque si la compré yo, ya estaré mostrado. Perfecto. ¿Cómo ves? Una cosa que le das a Pierre. ¿Sabes? La voz de él. La voz con B. Entiendo que es que no se oye a Blade. Sí, porque Blade está a estas horas susurrando. Pero no pasa nada. ¿Quién es Blade? No sé. Nadie sabe quién es Blade. Blade el susurrante. Blade el susurrante. Vale, yo iba a hacer algo más. ¿Qué iba a hacer? Ah, lo de Robin. Pero Robin ya no está. Igualmente puedo acceder a lo de Robin sin que esté Robin. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Vamos a, vamos a cercerarnos. Y a cercerarnos. Dios mío. He entrado en la casa. En la casa de Alpha y casi me pierdo. Acá está guapa. No contaba la salida. Está súper bonita. Es que no hay puerta, no hay marco, no hay nada. No, no se puede. Sí, me faltó poner una alfombrita y un letrero que ponga salida, exit. Qué borlido. La chaca me delicia. A las flechas. Ves aquí en el que ha tuve que poner flechas. Pero necesario. La gente tonta es. Que incluido. No, no es gente tonta. Lo del Grip's, eh. Que está siendo un descojones. ¿Y eso? ¿Qué? No, ¿te habéis enterado que la cantidad de búsquedas de Google te me duelen los ojos? ¿Por qué me está pasando esto? ¿En serio? No entiendo. Y en tema de productividad han perdido como 500 mil millones de dólares? ¿Por qué por la gente que no ha podido ir a trabajar? ¿En serio? Correcto. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Ha habido un eclipse? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa cuando miras al eclipse sin las gafas? ¿Cuándo vuelve a salir el sol? La gente miró al eclipse. Sí. Sí. La gente puso... Es que no sé si no te escucho qué pasó. Que la gente... Las búsquedas de Google se llenó de... ¿Por qué me duelen los ojos después del eclipse? No, después no. A los dos días. Eso. Qué tonto. Qué tonto. Que te den un poquito los ojos, aunque llevan las gafas detrás de protección, es normal. Pero a los dos días ya... Ya peligroso. ¿En qué nivel estaban los dinos? Eran aleatorios. No han salido. Claro. Pero son de la calavera. Ah, son de la calavera. ¿No hay colección aquí? Yo no he ido nunca a la mina mejorada. Todavía, sin menos. Ay, esa mina es un buen sitio para farmear madera noble. Sí. No me da cuenta. No sé si salen aquí. Un montón de madera, sí. Y respawnea, ¿sí? Es así. No sé, porque me falta aquí algo para sembrar y no veo dónde. A ver. Detrás de un árbol, seguro. Abajo. Detrás de un arbolito, seguro. Ah, mira. Y no veo dónde pone el fertilizante. Mmm, vale. ¿Quién me falta para subir en esta? No lo veo. No veo. Pero en teoría yo he comprado 170. Y aquí tendría que haber 116. Aquí el rejón. No. Ah, vale, vale. Está bien. Olvida lo que es. Me he dicho nada. No puedo hablar bien, ¿verdad? Pero tenemos una misión de ir a la calavera, ¿verdad? No hay que eliminar. Sí. Misión de avance de biomas. ¿Esa tenemos que cazarla? Tú ves cada 20 pesos. Ah, esa es una misión. Sí. Sí. Se me choco contra la cabaña de polimón. No puedo para que quede bonito. Corra que se an Venezuela el tiempos. Me encanta que encuentre mucho pescado, y un poco mal. Hola, locuas. La viña es un balsante de la uva. Y hace 12 de la noche, dormiendo y no voy a ir con peps. ¿Qué hace? Eso es lo que me dijiste de las 12 pescar en la montaña. Sí, de 12 a 12 hay que pescar en la montaña con el cebo de café de medianoche. Y cuando lo hagas tú, ya lo hacemos. Porque eso lo hicimos. Vamos a ver a Kroos. Un dato curioso. En el mapa de la actividad de Steam, el mapa global que tienen, para ver dónde tiene la actividad, se ve que hay un tiro muy chiquito en la Antártida. Hostia. Hay alguno de las bases de 12 científicos que, a menos de 16 grados bajo cero, echándose unos counters. Perfecto. Yo no entiendo. No entiendo. Podría ser un... Podría ser un... Un VPN, pero... Un VPN, sí. ¿Cripto de la Antártida? ¿Por qué? Sí, supongo. Quien está jugando... ¿Y quién, 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 quién ha, quién ha metido un... Un repetidor ahí? Sí. Ahí está. Te vas a dormir PicaPony No llego a casa y he ido andando a casa como los pobres No, pero se había picado Le he dado No me he demorado todo Me ha gastado el cebo Vamos a comprar el camino a Robin Si Ahora el siguiente día de lluvia o de otoño tenemos que ir a pescar de distintas cosas Ahora que le hemos comprado a Robin la casa de Pam Ahora Robin vende unas mejores para la ciudad en general ¡Mmm! ¡Sabe a café! No sé si soy el cumpleaños de aquí No Espíritu, están muy felices hoy Creo que teníamos invasión en la caverna calavera Deja aquí la carpa de medianoche y las platijas que hayas pescado Las platijas las guardé en el otro cofre Vale Pues vamos, ven No es tan importante ahora mismo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Chicos, vamos a pescar un par legendario os parece, o dos ¡Vamos! ¡Vale! Voy a hacer... Me piache, me piache Vale Pues coge... Coge... la comida de pesca Cada uno A ver... Vamos a coger... Y cara de mala leche que tiene la vestu... ¿Lo has visto, Pink? Ya ha crecido por Pink A ver... Coge... dos budín de... Legendario, legendario Y Blake ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo el que... Yo tengo el inventario, no me lo he quitado Ahí, ahí... A la dere... Ahí... Esto... Esta comida... Vale... ¿Dos? Coge dos... Si, por si uno te falla Vale... Tú ya cogió comida de plato de alta más, ¿verdad? No, me lo evito de inventario Cogela otra vez Y ahora... ¿Por qué? Porque vamos a pescar los peces legendarios Pero es que... No tengo un inventario, que nunca he salido Ah, vale... Pues... Eh... Alfa... Soy el dinotígibre Bueno, a ti te voy a dar también Play, toma un par de reflejos de jengibre Que a ti no te hacen falta, pero... Eh... Toma Y alfa... ¿Me lo tomo yo? No, no... Alfa toma cuatro... Reflexo de jengibre Ay, muchas gracias Y ahora vamos a pescar para legendario ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a la ciudad Al río A la parte del Mercajoja Ahí como si fuese el Mercajoja Oh, la niña Adiós, qué lindo Aquí Aquí Más arriba Un poquito más arriba Vale, aquí en este puente Y ahora comemos la comida y la bebida Ves respira No, como si fuera Quien va a atacar Listo. Un rapido. Vale, ahí estás alfa, ya lo tienes. No, iré por el siguiente, no os tiréis el buff a la basura, ¿verdad? Sí, pero... Lo pesco y voy. Vale, pues vamos ya a la alcantarilla. Venga, vamos a pescar ese diente. Ya tenemos el buff de comida y eso. Legendary. Es como son todos los caballos. Toda la ciudad estremeciéndose. Los vapores me están empezando a marear un poco. Noto como me está saliendo un tercer brazo. Lo drogado. Esto me recuerda a lo que pasó en el Mar Menor. Con los vertidos tóxicos. O sea, de la gente con ronchas. ¿Sabíais que hay una canción pedófila? Sí. ¿En serio? Solamente tiene dos notas. ¿Cuál? La menor y mi menor. No. 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 Si. Bien. Vi. ¡Felicidades! Venga, ahora una competición entre Mal Aí importance. Ja,ja. Mira mi legendario. Mira mi legendario. ¡ Podéis meteros por ahí, por la izquierda y a pescar el babolín, hay un babolín a pescarlo, eso ya no es legendario, sí, pero ya es más legendario no ha pescado hoy otro día, son de otras estaciones que pescarlo, conforme a mí. A Negra te le ha gustado eso. ¡Eh! ¡Dios mío! ¡No, boliño! ¡Ay, me encanta el C.O.S., así oscurito, está muy guay! ¿Por qué no lo está observando? Es la muerte que llamas. Ah, este no es legendario. Yo aquí pescando. No, este es normal. Ya no hace falta que os comáis más comida y pesca. Para el resto de peces. Yo que estoy teniendo nada de pescar legendario, no sabe. No quiere. Vale, es que he pescado uno que se llama babolín, que salió. No lo he pescado todavía. Ya, es complicado. Ahí salió, no sé si... Ahí lo pescó, ya tengo. Llegó y se lo sacó. Vale, pues, tenías que seguir avanzando para pescar el salmón sombrío, que estaba en la zona de la bruja. Sí, ya lo tengo. ¡Miquel, güey! Ah, bueno, no, pero está en otro lado. Vale, vale. No, no, tienes que ir al don del mago. Sí, no. Vete al mar y pesca una sardina, un arenque... Y algunas cosillas más. Vete al mar siquiera pesca. Hay cositas de otoño en el mar también. No me sale el perinón. ¿Se arregló de alguna arenque y qué más? Sardina, arenque, anchoa... Hay varios, hay muchos peces. Peces fritán, pepinos de mar, todo eso. No me sale el legendario. Pero este no me quiere salir. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Tampoco me sale el legendario. Como si hoy ya dijera ya está. Ya sacasteis dos, ya es suficiente. Si devuelvo el mío al mar... No sé. ¿Podrás pescarlo tú? Es que no quiere, ¿eh? No quiere salirme. ¿Y si hacemos pesca de arrastre? Es que no hay, mira, ¿eh? No sé. No sé. Pero yo he sido más suertuda. He dejado todo el reviso. Mira, ya lo tiene. Ah, ese, ese. Perfecto. Porque acá han de salir las tres chicas de la casa de pescador. Ah, porque fueron a la playa. Ah, no llego. ¿Me tomo una? ¿No merece? ¿Toma tibia para ti? Sí, ¿por qué no? ¿Qué me tomas? ¿El budín? Es el budín. Que llevo pescado. Si puedes pescar la cosa. A ver, ¿qué hay ahí? Pues es que me da pena. Solo hay uno. Pero bueno, lo hacemos así. Se hace con la tibia. No llego, ¿eh? Creo que me hace falta más uno en la caña. O tomarme algo más que me dé pesca. Qué pena. No, no tengo el encantamento en la caña. ¿Por qué no me sale el pedo? De a mí he tentado mucho, se habrá alguna vez. Qué raro. Sale y vuelve a entrar. Pensa que lo tengo cuando tú. Sale y vuelve a entrar por si acaso. Buena suerte, imagino, ¿no? O me pongo el cebo de curiosidad. A ver, ¿qué pasa? Yo tenía que pescar alguna parte más por aquí. Ay, yo creo que lo estamos pescando todo. Este es el secundario. Este es el nuevo juego. Sí. Porque así ya lo pescamos juntos. La langosta esta no la he cogido nunca. Ay, tiene que coger cosas de atrás. No sé. Joder. No, no es esta langosta. No sé qué es esto. Es el cangrejo del río. Ah. Ah. No, es solo el langosta del mar. Tiene que coger trampo en el mar. Ah. Eso tiene más sentido. No, no sé dónde estaba. No, no he tirado. No, no he tirado. No, no he tirado. Yo creo que lo tengo todo ya del mar. Sí. Con blanco, sardina, superpepino, pepino, anchovol. No sé si me falta alguno. No hay ninguna puesta aquí. Tendría que ir aquí. Ah, aquí. En la isla hay dos cuantos puestos. Ah, en la isla, sí. Voy a vender toda esta mierda. Voy a ir a la... Hay que ir a por las carpas de medianoche. ¿Tienes tú todavía los... No es así. Los cebos. Alfa. Sí. Vale, pues piquito a dos lados. Ahora, alfa, no se... Déjanos un poco de... No, es de los peces, no hay todo eso. ¿Qué? Los peces los vendo y todo eso, ¿no? ¿Vas con ellos aquí? Sí, véndelos si quieras. Vale. ¿La carpa dónde hay que ir? Eh, los legendarios yo me los quedaría porque eso cuesta no hay humo. Vártelo. Muy tarde. Muy bien. ¿Al lago hay que ir a medianoche? Puto inventario. Hay que ir al lago de la montaña. Antes de las doce. Bueno, para empezar a pescar a las doce. Porque queremos pescar carpas de medianoche. Por Dios. Siempre cojo algo que no es, tío. De verdad, qué rabia con las trampas estas. ¡Oh! ¿Os dejo cebo? No, no tienes tú. Digo, os dejo cebo. Sí, deja un poco, pero... Claro, eso es lo que estoy preguntando. ¿Entendió? No. 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 Repartido es ese que está ahí. Ahí coge... Vale, pues pescad todas las que podes que estos son importantes. que necesaria para un agendario es que para medianoche no lo voy a abrir Ahora ya dejadme de confraterme, es un poco... Mañana podemos pescar las minas, por ejemplo Yo acabo estudiando, me refiero ya Entonces ya seguimos Sí Bueno A dormir Bueno, nada más gente, gracias por pasar por el directo Cuatro horitas muy sabrosas Así que... Mañana más Pero no mejor, porque es imposible Alfa, corto y cierro Adiós Eh, la nena no está, voy a ver la nena y cerramos ¿Dónde está? Señorita, venga aquí Vamos a darle amor a la nena Nena, estate quieta Así no hay manera Me subo yo y te bajas tú Me subes tú y me va bien ¿Dónde está la nena? Es que siempre se esconde, mírala, le gusta este sitio Le gusta ¿Has visto? Qué empática Y la tortuguita, mírala La tortuga siempre está en nuestra casa, eh Me confundí a la tortuga con la niña Me confundí a la tortuga con la niña No es tan fea nuestra niña, por favor De verdad Horrible De verdad ¿Así? Así no, eh Así no